¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os traigo Harold Hollywood, juego que ha salido hoy, por fin, después de 8 o 9 años, aproximadamente. Y es que es un juego, una aventura narrativa, un poco aventura gráfica, pero sin serlo exactamente. Hecho entero en stop-motion de principio a fin. Tiene un arte que es absolutamente increíble, es una barbaridad. Lo que la demo me dejó sentimientos encontrados. Salió la demo hace unos cuantos meses y la verdad es que era algo lenta, pero bueno, ahora que ha salido la versión final, tengo muchas ganas, porque lleva mucho tiempo esperándolo para ver si realmente la historia despega, porque los análisis dicen que la historia es muy buena, pero que tarda un poco en arrancar. Con lo cual, bueno, pues vamos a darle una oportunidad, empezando un poquito antes, para poder darle bastante caña hoy y ver cómo ha salido. Lo tenéis en Play 5, lo tenéis en Xbox, lo tenéis en PC, y en Xbox pues lo tenéis en el Game Pass, que es desde donde lo estoy jugando. Así que bueno, pues vamos a ver qué tal, vamos a ver si merece. No está doblado, sí que está subtitulado, y es muy narrativo, con lo cual no vamos a poder leer los textos, porque están constantemente hablando, y de hecho las textos son bastante buenas. Así que bueno, va a ser de estar pendiente, y hacer puzzles, y hacer minijuegos, e intentar encontrar por dónde tenemos que ir. Lo que sea y texto plano, eso sí que lo leeré. Así que bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Muy buenas a Axel, Leo Segura, Fido Kojima, Yakumo, José Gallego, Jesús, Sayu Kizar, Leo, Ariel, Game of the Scenes, Sakura, Eldewin, Fenicius. Muy buenas a todos los que os vais uniendo, y ese es con la manita arriba y compartir siempre ayuda un montón. Y vamos a ver qué tal ha salido la versión final de Halo Hollywood. Yo digo, hay que tomárselo un poco como si fuera una serie de televisión, ¿eh? Una serie, una película, algo de este estilo. Ahora llegamos allá. Si lo veis un poco bajo de volumen, avisadme, lo regulamos, lo que haga falta. Yo creo que el volumen debería estar bien, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Bueno, para ponernos en situación, es como que la humanidad huyó como del planeta Tierra, por algo que no te acaban de explicar, y acabaron como en el fondo marino de un planeta, pero del que no pueden salir de aquí, se van quedando sin energía poco a poco, y están buscando una forma de intentar sobrevivir, ¿vale? Es un poco para que os hagáis la idea de lo que es el trasfondo. O sea, el trasfondo es guapo y la historia dicen que es una pasada, ¿eh? Así que, veremos si realmente está a la altura o no está a la altura. Ese, Víctor, 72 mesazos ya, madre de Dios bendito. ¡Oh! ¡Qué grande, querido Víctor! Yo veo que el volumen a lo mejor está un pelín alto. Voy a bajarlo un poco. Tiene un diseño que es alucinante, ¿eh? Lo que es el trabajo que han hecho aquí. Y es un indie. Es un puto indie. Literalmente, ¿eh? Con este nivel de producción, pero claro, nueve años de desarrollo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Hola, David, Arturo. Y somos como una especie de limpiador. Para que no seamos a la idea. Harold, estoy miedo de que te necesito venir junto a mí. Oh, hola, Major. ¿Qué pasa? ¿Es el slide que te preocupa de nuevo? Es tu fine, tu unpañado fine. ¿Tenía? Aún lo haces, tubos sin el crédito correcto en tu carta de tubo. ¿Puedes hacerlo ahora? Uh, no, pero... Espera, estoy seguro de que... ...el manejamiento de tubo correcto, Halliburth. Probablemente recuerdas que desde la última semana, los tubos de energía necesitan que tu carta de tubo de tubo sea tomada con crédito azul. Si una viaje hacia adelante para el distrito social es intencionada, en addition al crédito turquoise usual. Bueno, pero solo en el último mes, era un verde. No he hecho las reglas, Harold, pero las reglas me hacen. Ahora, vamos a llevarte a la Secretaría de Vida para que todos podamos seguir con nuestro día. Miguel, te recordás. Fue malo de la ley de fondos insuficientes. Estoy seguro de que si realmente no pagas, vas a tener que pensar en alguien que lo puede. Creo que eso significa que vas a tener que esperar a la profesora de nuevo. ¿Quién sabe lo que ella ve en ti? Bien, me necesito de otro lado. Hay un aumento en el número de personas viajando sin los tickets apropiados recientemente. Espero, por tanto, no te verás pronto, Harold. Puesto a la escuela, Jesús. Fue malo, pero seguro, la luz regresó a la fudora. Una luz sigla cambiara a la manos de la una de tus manos. ¿Qué estás en por? Oh, he aquí para la compañía. ¿Arneos a poco de young a empezar a trabajar para Elwater? ¿Qué? No, yo he pensado... Porque... ... que fue una brujita, Dufus. Es la hostia de la animación Tía, a ver, esta no era la parte de la demo, ¿no? Pero quería Nos hubiese enseñado Lo oí muy alto de volumen, está bien Se me escucha a mí, me escucha el juego ¿Verdad? Please do consider to congregate tonight at the Agora Theatre 2 for some important information. Oh Harold, here you are. I've been looking all over. Get your buns to the lab if you please. I do beg your pardon ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Hallibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do say so myself. Sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tablet or the waves. Come on Harold. De que bajo? A ver, lo más fácil es ir viendo poco a poco, pero bueno. La humanidad en la mierda. Mr. Hallibut, you'll need this before you go. A ticket home? Yes, and only home. It's not valid for any other routes. Okay. Thank you, Mr. Secretary. And your tube pass should be unlocked again within 24 hours. So you'll be back to the luxury of fully automatic tube travel eligibility approval once again. I can't wait. This one is going to be right. Every time I need you, Harold, it's something else. What's wrong with you? I can't handle your shenanigans while we're in the middle of this mess. I know, I know. I'm sorry. Next time. This must have an underlying cause. Hmm. I remember when you were still in school and your teacher telling me about it. me he fijado en el bicho ese el tío de la tele era la cafetería no estoy segura de qué es peor la idea de vivir con tu cabeza en las llaves o nunca estar emocionado por mi vida y la gente se enamoró distinto de todo agua no se puede ampliar no se puede ampliar pero básicamente lo que he comentado un poco al principio se supone que los humanos se huían de algo y acabaron su nave porque esto es como una especie de nave espacial en un planeta debajo del agua aquí encerrados no sé pero ¿por qué no no es la línea activa? ¿qué necesita de mejorar? un hombre tiene derecho de saber No sé la decisión exacta que ha hecho el proceso que ha llevado a esto, señor, pero te aseguro que será por lo bueno de vuestro cubo de largo plazo. Y se están quedando sin energía. Esta ubicación no está accesible por vuestra permisión, Slim. Destinación decidida. ¡Encontre la vista! Entendido, estoy cansada de cocinarte a ti como a tu estúpida botella. Espera, ¿qué es botella? Eso suena maldito. Una botella es un insecto de la tierra. Ellos han usado los patas en sus huesos y tomaron polvo de flores. Supongo que podrías decir que se ha convertido en unos momentos extra naturales en la vida. Por otro lado, ellos eran terriblemente ineficientes, flujos, demasiado confiables y delicados. Ergo, nunca tomas responsabilidad y nunca sé dónde encontrarte a ti. Sé que me despego un poco a veces, pero... Toda la agua ha elevado los tubos de nuevo, y nunca lo anuncian correctamente. Esta vez, realmente fue un error honesto. Además, había esta mujer que... ¡Qué barbaridad de trabajo la animación, eh! ¿Y que necesitabas comer a los peces también? Sí, sí, también. Estoy en el caso, mi profesor. ¿No te olvidas de algo? Oh, eh... Estoy seguro que esas son todas mis tareas para el día. Vale, aquí se hacen las tareas. Ah, gracias profesor. Tiene una vida de su propio. Sinceramente, he notado que no te he añadido tu lista de tareas a día. Y no quiero tener que recordarte de ellos de nuevo. Oh, gracias. Me pareciera una tontería, dado que está en esto en Motion, y en plan, ¿pero qué diferencia va a ver en modo rendimiento a 30 FPS? Se nota, se nota bastante. Se nota bastante, bastante. Uy, se me ha actualizado esto. Está funcionando bien. Se me ha actualizado... Eh... Esto. No sé si me ha petado. Me ha hecho una cosa rara el ordenador. Va todo bien, ¿no? Espero que sí. Y... ¿Para el botón de abajo? Precisamente. Ok, genial. Y es el botón más derecho para volver, ¿verdad? Sí, va bien. Guay. Y te veré en las Arcades de Augura cuando estés listo. Vale. Lo hacemos así. Veo que limpia la estación de filtrado. Mario X me ha pedido que limpia la estación. Y Mario X me ha recordado que le eche de comer a los peces. Esas son las tareas principales. Y luego hay opcionales, pero que ahora mismo lo tengo no cinco. Madre mía, cómo se ve esto, ¿no? Vamos para acercar. Ahí. Vale, esto es para correr. Vamos a ver. ¡Pregúntale a Sirius sobre la comida! Vale. Esta es nuestra habitación. Como estamos viendo. Continuamos. ¿De dónde vas, chico? No, no sé de dónde vas. ¡Oye! ¡¿Dónde vas, chico!? Ah, Herald, perfecto timing. Oh, señor Tenenbaum, tú también. Yo estaba esperando ver un poco de San Sous Ash. ¿Tienes alguna idea de cómo trabajar la vela tele? Eh, creo que es una de esas modelos de ad 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 only. Ah, todavía debería ser bueno para ver el anuncio de la noche, ¿no? ¿Vas a ver realmente ver eso? Solo anuncio de dos años. Ya va, yo no juego cara a todo de ti. Bueno, quién sabe. Diego de San Sos. Diego de San Juan, dijo que alguien de la idea de algo que le llamaba. Algo de algo que le llamaba. No. 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 ¿Qué te travese a la noche? ¿Qué te travese a la noche? ¿Qué te travese a la noche y la noche y la noche y las malas? La sorpresa de sí. Eso creo que no. ¿Esa que la escuela viene? Sí. La gente sepuso de feliz y me preocupa mucho y me preocupa. Y me preocupa mucho de que la noche. De qué hablar acá de lo dije. Pero si se sigue mucho más tiempo, se olvidarán de todo ¿Varán hacer su trabajo? Tal vez El distrito social está en las limitaciones ahora Pero al menos hay mucho más que ellos hacer ¿Es eso por lo que estás acostumbrado aquí? Másicamente Es solo un poco caliente aquí, ¿sabes? Haciendo la boca ya, básicamente No te preocupes, Harold ¿Qué es Sun Tzu's Ashk? Sí, Sun Tzu's Ashk Temporada 18 36 temporadas Esto es una coña, ¿no? A partir de la temporada 36 Mejoras, ¿sabes? No tienes que aguantar un poquito, ¿sabes? No tienes que aguantarla A partir de la posión ¡Pero qué respeto, Carl! Tú, tío, eres tontísimo De verdad te lo digo ¿Solo de Schildemann? No tiene que aguantar un poco Y para que alguien te avance un poquito Y los metros no tenemos que conseguir estar con alguno Y nosotros Hay personas ¿Cómo es? Just doing my usual rounds. Trying to clean the fish and feed the filter station. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away. Looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Ah, lovely. I've been thinking about fish a lot recently. I've been wondering if, you know, even fish blood is such a good fertilizer, what, the slow-release phosphates and nitrogen. But we don't want to hurt fish. If samples were taken, we could somehow synthesize the... Si, si. That sounds very interesting. But what about the food for the fish themselves? Hmm? Oh, yes. Sorry, brat. Didn't I restock the other night? Must have just thought about it. I'll have to formulate some more. You make the fish food yourself? Oh, I do indeed. I'm working on a new recipe at the moment, in fact. But, I mean, can fish even taste? It's not just about taste. It's about nutrition. You want their gills to function optimally, don't we? And their pigments to express as vividly as possible. A bit like flowers. Sigh, Sigh. New fish food would be great. I'm sure they'll love it. Well, I'll get right on it. Promise. I think I have a test batch. Eh, yep. Here. A little taste to keep them going. Now, you should try something. Oh, thanks. All that you know what I'm going to do is play. It's in play 5. No, it's in play 4. It's in play 4. I suppose it's too good. I'm not sure. Look at the other PC. Oh, you see that? Was that fish real? I'm not sure. I mean, even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Yeah. I kind of look forward to seeing what stunt they're going to pull next. Me too. As long as I don't have to clean it up. Do you remember their first messages? Ha, yeah. Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Que recorrer que estamos en una nave espacial, eh? Handwritten, too. What did that fish message mean? Do you think? Hmm. I guess something about exploring the planet. Ah, también está en play 4. Pues ahí lo tienes. Oh, ¿qué es? ¿Qué es lo que se llama? ¿Para que piensan que el océano es una conspiración, too? Pensaba que no lo estaba. Libreta los guardias de la luz. ¿Qué es esto? Tostada espacial. No entiendo qué es esto. No entiendo qué es esto. Tardías. Vale, yo tengo mensajes. Al principio es un poco luego lioso. Pero bueno, poco a poco, ¿no? A ver qué pasa si bajamos más. Ah, mira lo de filtrar. ¿No era aquí? ¿Eh? No sé qué coño le he dado. Pero resultó el puzzle. Creo que me pasó la última vez lo mismo. Creo que me pasó la última vez lo mismo. O sea, cuando jugué a la demo creo que me pasó exactamente lo mismo. Que no sabía qué estaba haciendo. Y que lo resolví. Todo esto son con maquetas hechos a mano, ¿eh? Todos los escenarios, todos los personajes, todas las animaciones. Es una puta burrada. Todo el personaje está hecho a mano, todo está hecho a mano. Todo. El 100% de todo lo que ves está hecho a mano digitalizado. El 100% de todo. El 0% de todo el mundo se puede perder el valor de la empresa. No se lo están cambiando a todos. Los nuevos escenarios. El 0% de la empresa. El 0% de la empresa. El registro 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 de la empresa. Los registros completos satisfactoriamente. La evaluación de la experiencia. ...minimales, los niveles de energía se desplazaron, rechazamiento requerido, el siguiente destino, las Arcades de Agora. ¿Por qué esto funciona? Es tan típico. La reactivación típica todavía va a durar un tiempo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Chris! El ticket no está funcionando. ¿Puedo mirar el anuncio con vosotros? ¡Seré mi invitado! No que realmente vivo aquí. ¡Oh, está empezando! ¡Oh, está empezando! Nosotros elegimos las estrellas. No en la tierra, sino por eso. Nosotros elegimos el sacrificio y la responsabilidad. Bueno, no lo hicimos, supongo. Pero nuestros ancestros lo hicieron. Y no estaríamos aquí si no lo hubieran. Quiero decir, estaríamos de vuelta en la tierra. ¿Y dónde hubiera sido alguien? No hubiera sido alguien. No hubiera sido una casa, o la nuestra, o la nuestra, o la nuestra, o la nuestra. Pero nos recordamos. Y luego, nos hicimos una nueva casa. ¡Even si no hubiera sido lo que nadie hubiera en mente! Y una corporación, sobre todos los otros, ayudó a hacer eso posible. ¡All Water! En ese sentido, quiero presentar la señora CEO Brena Castletrop. ¡Buenos días a todos! Como pueden saber, soy Brena Castletrop, CEO de All Water Corporation. Y más importante, soy un ciudadano de la Fedora, como ustedes. Y es mi placer no mitigado hoy, mostrarles lo que van a ver. ¡Eso es! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Eso no era un viaje wilde? ¿Eh? Hemos logrado mucho en la fedora, pero nunca hemos parado de pensar grande. Hicimos la idea de asegurarnos de que no nos perdamos en todo lo que ocurre fuera. Estamos en una nueva galaxia, así que deberíamos escuchar para ver lo que es la noticia local. Así que hemos agarrado un nuevo plan. Un estado de la arte, un espacio profundo, un rato de radio, capaz de mantenerse afuera, y, lentamente, circunnavigando nuestra nueva vida, por bien que se vea. ¡Es un indie! ¡Sí! Estamos encantados de anunciar que está flotando a la superficie ahora mismo. ¡Eso es cierto! El chico estará en posición en otras horas. ¡Muchas felicidades! Y gracias a toda la agua por hacer esto posible. Estoy emocionado de ver lo que tenemos. Una forma de ponerte un poco en contexto sobre la historia del juego, ¿no? Claro, se hace un poco de gosip. Pero creo que deberían fixar el sistema de tubo o upgradear las TVs, ¿eh? Para este divertido chico, ¿eh? Sí, eso sería genial. ¿Qué si realmente no hay nada más allá? Exacto mundo. Deberíamos enfocarnos en el espacio interior antes de fuera, ¿eh? Sí, hombre. Bueno... Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Que claro. At least I brought some homework to Mark. Those bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty couch. Yep. We've gotten to know each other well. Okay. I'm gonna get some sleep. Buenas noches, Chris. Buenas noches, Harold. Buenas noches, todos. Por favor recuerden que el sistema de tubo y tuba agua aparentemente se cierra pronto. ¿Vas a dar pronto? No se fra Imperio. Lo que es un juego muy narrativo Ojalá esto hubiera doblado Esta clase de juegos Pero claro, no lo están Y es complicado leerlo No, no Desde que cayeron 50 años Desde que cayeron en este planeta Llevan 50 años La hostia bendita, ¿no? Buenas tardes, Harold Hola, profesor ¿Qué pensaste de ese anuncio? Fue fantásticamente Self-aggrandizando Sí, se ha ido un poco El chico parece genial, pero De verdad Estoy seguro que te hará una gran Sorte de distracción Ahora, si estás bastante listo Claro ¿Listo para qué? Hice un desastre de descubrimiento En el Arboretum La noche ¿Recuerdas el último De rocas blumas? Oh, los realmente pequeños De los últimos ¿Los con las naves espaciales Y los pequeños Y los pequeños Los blusos, sí De verdad De verdad Su composición de la superficie No solo Parece que la nueva generación De personas En esta nave espacial Son todos imbéciles De verdad Tienes un vistazo En el microscopio Verás de lo que quiero Solo me recuerda De exactamente De lo que hay que decir Que son abuelos ¿Me equivocas? Este será el último Que te explico Así que por una vez Párate atención Necesitas abrir La caja Primero Ahora activa El puente A continuación Para abrir La caja Igual que en la actualidad No, en la actualidad Hay mucha gente Hay muchos científicos Aquí no Aquí es una nave espacial 200 años después De la destrucción De la Tierra Que han caído En un planeta Que se pensaban Que sería Una nueva salvación Y resulta Que es un planeta Supertóxico Que no es 100% habitable Por eso están aquí Metidos Dentro del planeta ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Check the microscope And finally You'll see what I mean The one you're looking at now Seems to have picked up radiation From our nearest sun There's a particular mark For each time There's been a solar flare I can only see one mark That's the problem That's the problem There isn't enough Of a recording On this one I dated it To roughly 40 B.C. So we need An older one For... Exactly Older ones Ideally Although I doubt We'll have much luck Catching more of them By chance Oh yes We have to figure out When there's going to be A gap between flares Flares Causes solar winds A gap between Solar storms Is our only window For leaving this place I need you to look Into this Harold If anyone on board Has an older rock We need it procured Yes But if we're not Going to be able To catch one Where am I supposed To start looking You could start At Tommy's store You and I both Know that guy Somehow gets hold Of whatever Those filter stations Spit out And then Sell some At an outrageous markup Good evening John Nice to see you Bridget Is the sample In the microscope I'm really curious To inspect it Yes You definitely should Hey Hey You're the professor's Assistant Jeremy right Um yes But no I'm Harold I interned in your Section for About a year Oh goodness You're microwave Boy So You do remember Me Yes I forget that Debacle Actually I've just met Vaya Que somos Un puto Inútil Perdón por la tosa Es que no se me Acaba de ir De todo No entiendo Pero probablemente No debería decirte Ok Pero supongo que Si Moreau Te confía Estoy un poco Enhorabuena De las reservas de energía I thought I'd talk To your boss About it She's the smartest Person On board Isn't she Did you guys Talk about The bloomy Rocks At all Moreau Said I Should maybe Check with Your husband As a matter Of fact We did As for My husband You'll have To ask Him Which is More than I've been Able to Do The past Few days Knowing That infuriating Rock collection I'm sure He'll find You Something He's a Sweetheart Really You know Go Ask Him Reserves Are we In some Kind of Trouble Now I've Said Too much Ask Moreau Perhaps She'll Tell you More See you Bye Richard No Vamos A la Verga So Now I Ask So Bridget Told Me About Some Kind Of Energy Shortage And To Ask You About It Any idea What she meant Hmm She mentioned She may have found A link Between something In the water And our Solar wind Problem It's Speculative And now Isn't the time That all Oh No Be good A ver Vamos a ver Nuestras tareas Vale A la galeria Agora Hay que irse Harold When When you see Cyrus Could you give A message For me Sure thing Professor Just ask him How are the details Coming along Okay I will ask him But Yes Yes I know I could ask him myself But didn't you stop to wonder Why I don't want to I just did stop to wonder It's complicated Okay We go back a long way And don't always see The interpretation Is very good In English What are the details Of categorization Of mentorship And subsequent Arquiving Methodology Not that he ever Seguro que más gente Se animaría No me Harold I just mean Cyrus has his stubborn Phases And I just can't talk to him When he's in one Okay Say no more Your message is safe with me Actually Harold No It's okay Nothing Run along now Mensaje para Cyrus Vale Hmm How do you make Those times of charge All right Al menos I'm better than in PC Because in PC I'm in a few times of charge I've given up A few little And here It looks perfect Now And And It's okay It's okay And I'm I'm in a lot Of rendement Really I think Cyrus No I'm in a lot But Bueno Por mirar No perdemos Nada No 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 ¿Qué tal Bote? Si lo que veís Ya Minimamente La atención Lo tenéis Tranquil No 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 Vamos a sacarlos, pero nunca está de más. No, ahí no está. Hay que ir a los tubos. Esa Wendell. Comiéndote unas chistorras, que aproveche. Déjame ayudar a los tubos. Las mascas de tubos de tubos de tubos de tubos son tratadas específicamente para permitir la transferencia máxima de todos los minerales naturales, hipernutriciosos, directamente a los tubos. Nos garantizamos que hay una opción de diferencia. Google dice que sí está en Play 4, pero en la historia no está. A lo mejor sale más tarde en la versión de Play 4. Puede ser, y primero ha salido la versión de Nueva Generación. No lo sé, eh. Ah, me dejan ir a otros lados. Creo que no me dejaba en la demo. No me suena que me dejaran ir a otros sitios. Me he pulmido al distrito energético. Aquí no podía venir, eh. Aquí no podía venir ni de coña en la demo. Esto estaba cerrado. Qué buena la práctica, parece que también. Ah, mira. Ah, mira, no estaba así en la demo. ¿Cómo? No, no está tan difícil, Harold. Cada detalle tiene un detalle. Es como este. No, no está bien que estás aquí, en realidad. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Bueno, estoy... Estoy... Tengo un poco de dificultad con el 3D printer. Está dejando todas las ruedas. Oh, bien. ¿Puedo mirar? Sí, por favor. Pero espero que estés mejor con la tecnología que estés con las mujeres. ¡Joder! Mmm... Espero que también. En todos modos, veamos si tú y tu puestas pueden obtener este printer de la 3D. Oh, tomas fallo rápido. Ya lo hemos comentado a Arturo con otra plataforma. Tengo que quitar lo que no es, pero bueno. Porque no me he fijado qué panel me ha dicho que quite. Oh, algo ha sucedido, entonces. Uh... Continuando. Vale. 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 Creo que estás cerca de ahí. Ah, mira, ahí está el fallo, ¿no? No sé por qué he hecho eso, pero bueno. No sé por qué. ¿Por qué no lo hiciste? Bueno, ¿dónde hubiera el divertido? No sé por qué me gustaba tu idea de divertido. Hmm, divertido. Sonny me dice lo mismo. Pero creo que no te gustaba tu idea de divertido, ¿eh? Ojo. Pensé como un caldo de calor, Harold. Sí, un poco extra de agua. Oh, eso me recuerda. Moreau me preguntó a ti, ¿cómo están los detalles? Oh, gracias, Harold. Just like her to ask that. Hmm. ¿Es? Hmm, anyway. See you next time, Sai. Bueno, pero tampoco me ha dicho nada, ¿no? Busca el Rockafall, vale. Eso lo tenemos pendiente todavía. Vale, no puedo hablar con él. Bueno, hemos completado esta tarea, al menos. Harold. Harold, one more thing. What is it, Sai? Could you take Maro a message? I suppose. Is it just gonna be like hers? No, 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 nothing like that. It's something definitely unrelated. So, what's the message? Oh. Okay, fine. You got me. Happy? Just tell her procedures major, and that she puts the why are you in Cyrus. I don't know that such a good idea. I mean, what is this whole thing about exactly anyway? She started it. Back in the days, we were both part of the archive club. She was always so darn keen to throw away all the rules and invent new archive procedures. She called it a healthy distress for calcified mental models. But all it did was stop us ever getting anything done. So, you disagreed about archiving? Precisely, but it was fundamental. I mean, we respected each other's work, but there was this deep difference. And I guess neither of us was willing to budge. So, what did you decide about the archives? That's not important anymore. Come on, man. Sometimes you don't need to reinvent wheel. Okay. So, no message for her? Just tell her I say hi. She'll know what I mean. Okay. If I say hi later, she will know why. She says hello. Okay, thanks. So, yes. Then you can have started by there. Come on. Please submit to a gentle voice. Close your eyes. Christopher will begin. Set the destination determined. Now, relax with all the water. ¿Estás aquí? Gracias por elegir todos los tubos de agua. ¿Qué tal Daniel? Ya, trabajar en algo importante. Se están lanzando puyas en plan totalmente absurdo y me lo han puesto como si fuera algo súper importante y son unos subnormales. O al menos eso es lo que parece. Bueno, esta parte está terminada. ¿Qué ha hecho Ubisoft ahora con los DLCs del Star Wars? Simple y llanamente. En su línea, vaya. En la línea. El Dragon en la línea. ¡Más de la estación central! ¡Quieres un poco más de libertad! ¡Más de la estación central! A lo mejor hay algo oculto o por ahí. ¿Es lo que llevan haciendo siempre? No, esa vez es más claro. Esa es la decisión de hacer un proceso mejor de la lectura, señor. Pero te aseguro que será por el gusto de tu experiencia de viajar en largo plazo. ¡Vamos a la agua! ¡Moviendo a la gente todos los días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé a dónde estoy yendo, ¿eh? Pero bueno, si investigamos un poco. ¿Qué coño? Sí, sí, es todo figuras reales digitalizadas, KingCrew. Todo, escenarios, personajes, animación. ¿Qué puedo hacer para ti? Solo haciendo mis rounds. ¿Tienes algo? ¿Yo? No, estoy haciendo genial. Nosotros realmente nos tiramos, ¿eh? Oh, ¿quieres alguna ayuda en ponerlo en la vuelta? Eh, 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 no. El anuncio. ¿Eso no era épico? ¿Y no crees que lo hice bastante bien? Uh, sí. Hay muchas anuncaciones. Sí, al final de mayo, Bote. Ah, sí. Eso fue un buen toque, ¿verdad? Junto al Names, Ors. Quizás la gente verá que puedo ser útil ahora. Que puedo llevar. Puedo la Destinidad en mis manos. ¿Destinidad? Sí, Destinidad. Oh, hablando de qué, tengo que volver a trabajar. Tengo un nuevo anuncio importante para trabajar para la señora CEO. Gracias por estar aquí. Vale, pero esto de momento no tiene ninguna utilidad. A ver, ¿eso para qué sirve? Ah, para llamar al ascensor. ¡Ja! ¡Qué cosa más ridícula! ¡No! 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 Bienvenido, soy All-Water Automated Secretary No. 1. ¿Cómo puedo ayudar a tu aprendizaje de All-Water? ¿Puedes decirme sobre el actual CEO? CEO Brenna Castlechop comenzó a All-Water career en el año de 16. ¿Qué queda? ¿La creció de su internación a una posición de trabajo full-time después de que le devise una teoría matemática para reducir las calculaciones que necesitan para hacer sistemas electrónicos que comunicar con uno de los otros? Estas mejoramientos se convertirían en el sistema de Internet de la Valle, arquitecto por un empleado temporal de All-Water, redactado y el código llamado Dr. Computer. During this time, the Schlipmeyer family and the Freshwater Clarification Agency were engaged in a dispute over the ship's water supply, the former holding a chemically-based freeze-filtration system over the current but outdated machinery. Castlechop wrote a proposal to improve the existing system by overhauling its connected mechanics, which led to All-Water being able to reject the Schlipmeyer's costly licence fees. Su experiencia, incluyendo su iniciativa para renovar la conexión física entre los reservados de agua, los sistemas de filtración y los distintos distritos, ha evolucionado en el sistema de transportación y la vio promocionada como subchef de la parte de las operaciones directa. Finalmente se convirtió CEO en 13152 AC, después de la presión amplia, durante la organización del CEO, Dr. Rufus Bureaucratze, no, 10 años casi, no, más de 10 años. ¿Qué exactamente hace All Water? All Water Corporation es dedicada a hacer las vidas de Fedoras fáciles, más plenar y más sostenibles. Están dando dolores del juego. Un baile mensual. Siguiendo el presupuesto de la energía, y overseen el sistema de agua y el sistema de filtración. All Water es también investido en exciting nuevas iniciativas científicas, algunas o menos, todas las que se pueden ser confidenciales a este momento. Por favor, consulta con su nearest All Water Secretary sobre el estatus o, en realidad, existencia de estas iniciativas. ¿Cuándo fue All Water founded? La agencia de clarificación de agua municipal fue formada justo después del crash, pero fue rebrindada para All Water en 12789 AC, justo antes de la introducción del sistema de tubo de transporte. Es bastante reciente. Cuéntame sobre All Water Time introducción. 8 años atrás, el señor y suave CEO, Brenner Castlechop, hizo la decisión de la decisión de abordar la inaccuración de los analógicos estadounidenses en introducción de Unified AW Time. Un sistema de navegador perfecto sincdado que aseguró que la gente siempre está en el tiempo, en el tiempo juntos. Y también lo... El sistema de navegador perfecto y demás, en el sistema de tubo de transporte y otros servidores de agua de servicio que ofrecen a ellos. Quizás no hay ningún problema. ¡Adiós! El agua de combustible. Nos da un poco de lore sobre la construcción de todo eso. O sea, sabemos que todo agua, que es el sistema actual, apenas tiene 10 años, como tal. Un poquito más de 10 años, quizás. Y sabemos que el viejo este tenía que ser un puto robot, porque está en todos lados. Está en todas las plantas. Todas las plantas tiene un viejo de estos. All Water complementa a ti por su decisión de destino. Se parece a Javier Bardem. A ver... Bueno... Salvando mucho las distancias, ¿no? Pero mucho, mucho, mucho. Pero mucho, mucho, mucho. No puedo hablar con él, ¿no? No, no puedo hablar con él, no. No, no puedo hablar con él. No, no puedo hablar con él. No, no puedo hablar con él. Vamos a donde nos han dicho que nos hemos de pie un poquito, simplemente para ver un poco de lore. Viajando en estilo, con toda la agua. Yo he oído de este juego en un TikTok. A ver, puede ser, ¿no? Que alguien lo haya comentado por TikTok, lo haya compartido, ¿no? En TikTok hay de todo también. Puede ser, ¿no? No, no. 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 Ven aquí y explico cosas. Y tú mismo. Major, estoy pasando por el camino. No sé realmente qué es lo que se trata. Hola, Helios. Así que no estás aquí para hacer excusas por este delincuente delincuente delincuente? No soy delincuente, solo tengo más tiempo que vivir que tú. Y Harold, le diga sobre nuestro plan. Harold, pensaba que te dije que te quedara de problemas. Debería saber que te quedaría en esto. No estoy en problemas. No hay plan. ¿Estás preguntando mi autoridad y los beneficios organizacionales? ¿Qué? No, Major. Si descubro que eres una mala influencia en el joven Félix aquí. No yo, Major. Lo que Félix hiciera, estoy seguro que fue significado inocentemente. ¿Y cómo sabías de eso? Si estás en la compañía con él. Solo pensaba, quiero decir, si solo relajas. No. 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 ¿Qué cojones? No he visto nada para testificar ¡Dumbre! Y el caso es en peligro de caer apartado Estoy seguro que los padres de Félix van a lidiar con esto Buen punto Deben ser presentes mientras me preguntarías, Major Soy solo un minero No te pones el libro a mí, hijo No me acuerdo de nada No lo sé Y buena suerte encontrarlos No, no Félix, ¿Has perdido ellos? Harold, deja esto a los profesionales Félix, ¿me quieres decirme No te pones el libro a mí, ¿Has perdido el reporte de Félix? ¿No deberíamos buscarlos? No cambiar el tema Pero, Major, ¿qué es el tema? Es correcto, Harold Sabes tus derechos Si, y quiero decir, si Estas actuando en algún tipo de heroico Big brother figure para este joven Pero eso tiene que ser un pulipado, ¿no? ¡Vamos, espítalo, hermano! Solo dejadme alone, Sandström Tengo pesas para alimentar Ok, Harold Pero tu pez no te salvará Si te encuentro en el rato Ahora, Félix ¿Dónde está Félix? Oh, no ¿Félix? Harold, lo perdiste Lo he perdido yo Lo he perdido yo, ¿sabes? Tócate la polla La actuación es brutal, ¿eh? Êん... Saludor ¿No? Te examinaré de mi hermano que secretaria 8 Oficialuto Secretary 24, pues Oh, desplazío Yo siempre me lo tengo ¿No? Hay apenas tres de ti, ¿no? Bueno, tepreidimos Nosotros trabajamos Para Val plusieurs ¿sabes? Oh, ¿no? ¿Sent tienes algún que no lo ¿No? Sí Secretary 8 Es el señor a preguntar ¿ guardians That valió Que過去 ¿De ellos ¿ choice De backs O sí ate Muy bien, lo que estés, muy bien. Por favor, y... Parece que estés malo esta vez, pero eso es la vida, intenta de nuevo el próximo mes. Sim, ¿qué piensas de la anuncia, entonces? Tomás, ¿qué piensas de la anuncia? Encontrado legalmente. Adquirir legalmente un artículo tuyo. Ok, mira y escucha aquí, Longy Long Pants. Llegué la empresa por una razón, ¿sabes? Oh, hombre, perdón. No quería llamarte Longy Long Pants justo entonces. ¿Estás seguro de que no quieres volver otra vez? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Lo cerramos que ler un libro en el comfort de mi propio ciudad, pero mi propia casa no estaba comfortable, fue muy hocoma para concentrarse al Nachtout. El mejor anuncio de la historia, ¿eh? 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 Y... El mejor anuncio, ¿eh? El mejor anuncio de la historia, 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 ¿eh? Necesitamoslo. No entiendo muy bien qué es esto. Se puede que tengo que evitar chocarme. No entiendo muy bien. No entiendo muy bien. No entiendo muy bien. ¿Puedo ayudar, señor? No, solo vine a visitar a Rafi. ¿Qué estás jugando? Oh, algunos juegos. Me gustaría leer, pero aquí estamos. ¿Qué quieres leer? Nada, realmente. ¿Sabes? En el momento, hegemony y el pan-liberalismo agendero de agnóstico y psicopolítico, principalmente. ¿Esto es un libro? ¿Esto es un libro? Sí, ¿sabes que el Capitán de Large, Barinhout, mantiene la gran escena en este juego? No, eso es genial. Oh, siempre me preguntaba qué significaban esos iniciales en la parte superior de la pared. Sí, bueno, Zia. Bueno, bueno, yo creo que el Capitán de Large es un libro de la pared que no se ha hecho en la parte superior de la pared que podría ser. ¡Ahí esto es un libro de la pared que me gusta! Y no creo que el Capitán de Large. ¡Esto es un libro de la pared que me gusta verás! A ver si me dará algo. ¡Ah! ¡Qué timo, tío! Se juega fatal a esto. Se juega como el ojete. ¡Oh, hey, Rafi! ¡Herold! ¿Está bien? El tubo de la escuela y el distrito social está fuera. ¡Oh, bien! Me hace sentido. ¡Anonado! Eso no es lo que es anonado. ¿Oh? Los niños. En todo el mundo. Todo el tiempo. No escuela significa no paz. Están solo... Seguiendo, tomando espacio, jugando todos los arcades. No lo sé. Pero... ¿No es lo que este lugar es formado? Un poco. Oh. Lo veo. ¡Buenos suerte! Bueno, pues... Que te vaya bonito y eso. ¿Qué se apunta a la libreta? ¿Qué se apunta a la libreta? No estoy viendo nada. ¿Qué tal, Primi? Me acuerdo que lo quité por aquí, la demo, probablemente. De cada juego es una aventura narrativa. No estoy. Que se apunta a la libreta. Estoy feliz de que estás acompañando en la estación de Jog. ¿La Jog? Uh... Yo solo... Chris prometió que me estaría aquí cualquier minuto. Ahora, realmente, tenemos una equipo de Jog en nuestras manos. Creo que va a pasar. No hay nadie te forza. Muy bien. Pero ¿por qué no te mantienes mi compañía hasta que Chris llegue? Bien, eso puedo hacer. ¿Cómo está el posto hoy? Ah, es un poco lento, lo que con el tubo de la distancia de la área de utilidad, así que no puedo trabajar. No trabajar me hace tan deslizante. Espero que se vuelva pronto. Muy bien que tienes las arcades que se encuentran. Sí, y Chris no puede llegar a la escuela por la misma razón, así que al menos tendremos mucho tiempo para trabajar juntos. Que joven es casi como yo. ¿Por qué me siento que soy el otro? Oh, hey Chris. Last to arrive, first to finish. That's my motto. Harold, ¿verdad? The jog team won't be the same without you. Yeah, Venga Harold. You can't leave now, I just got here. Jog team, jog team, jog team. Come on Harold, keep up. Deep breaths Harold, you're doing great. Guys. Guys. Madre mía, pero que cojones. I thought I was fit. They have painted graffiti on the wall. It's a horror. Límpialo, please. Good show Harold. How's everyone feeling? I think there was a new personal best for me. Fine. Fine, thanks buddy. How do you both keep so fit? Oh, you know me Harold. I've been running around this station for years. Ah, it's the cartero, right? I just got my reputation for the same day service after all. Healthy body, healthy mind. That's what keeps me going. You have to set a good example for those lazy students of mine too. Have you got any tips? Just keep on moving Harold. You never know when you'll have to slow down. So keep doing while you can. Certificate of Participation. What did I put? Professor Mariaux. Okay. Oh, Onat. Hey! How's it going Harold? Not too shabby, thanks. How about you? I'm super actually. I found a book. Oh cool. What kind of book? It was just discovered. A book written on Earth. Nobody on the station has read it yet. Apart from me. Wow. What's it about? I'm pretty sure it's too. Stick around and you'll find out. My newest performance piece is a reading of it. Oh nice. Which part? All of it Harold. All of it. Without interruption. It's gonna be a wild ride. So buckle up. Wow. Okay. Good luck. Ya ves que buena suerte. Está flipándome. Ya ves como lees un libro entero, ¿sabes? La verdad, el libro es un libro entero. Es que raro. Este no me ha puesto. No, no he puesto ninguna anotación en la libreta. Qué raro. Tengo, sale para Play 5 Xbox. Y se supone que también sale en la anterior generación. También los que se ven. O sea, en PlayStation 4 y Xbox One. Pero alguien la ha mirado antes y todavía no estaba Con lo cual, no sé si es que sale un poquito más tarde O que ocurre Pero bueno, aquí estamos Hola Eh, man, welcome to the fish fish hut Sample our homegrown fedora fish Or our freshwater catch of the day What's the catch of the day today? Today we have the great spotted super grouper Sounds tasty Just out of interest, is that a native fish? Ah, to tell, man You know, a few of these ships fish escape during the crash So we don't know if they thrive in the ocean Or even intermingle with native species But we can guarantee that fresh super grouper taste You know and love You know and love And love Isn't that fishy Cute I said devocable miguel About little hairs What do you want You want to miss the valley Wildlife A father What's the Holocaust I know I know I know I know I know I know . Esta es la instancia ha elegido. Te espero que tengas tu민is sea una monta de agua. Preguntemos si se acuerda de algo. Ah, el juego es lentito y es mucho texto y tal. Pero aparte lo entiendo, ¿no? Yo no me gusta el caro y el viejo combinado. Bueno, supongo que es, en realidad. ¿Puedes dejarme solo? ¡Yo llamo a tu peligro si no lo vives! Ok, adiós, Lise. Ah, hola. Hola, ¿no? ¿Señor 8? Eso es mi, señor. ¿Puedo ayudarte a donde vas? No, bien. Yo estaba preguntando... Bueno, he estado hablando con tu hermanos. Oh, qué bonito. ¿Quiénes? Mr. 17 y Mr. 24. Bueno, no hablé con Mr. 24 sobre eso, pero... Ah, sí. Sí, buen, loyal, all-water employees, ambos. Dare que yo he sido un buen influyente. Aunque incluso mi ejemplo brillante no podría extender a él. Así que... Él es el cuarto hermano. ¿Qué pasó ahí? Oh, ahem. Me disculpo. Tengo que ver dos... ...materías. Pero no estoy seguro que el 24 puede ayudar con tus inquiries. Él tiene un mejor enfoque sobre todo lo que yo hago. Ok, Mr. 8. Vale, el otro está aquí en el... En el distrito, ¿no? Que era el que me había puesto una multa, creo. Me salí de aquí así, me atasco. Bueno, no sé. El juego es largo. Y si no tiene muy buen recibimiento, ya veremos qué hacemos. Porque creo que dura... ...12 horas o por ahí. No estoy seguro. Estamos probando a ver qué tal es el ritmo, a ver qué tal es... ...para recomendarlo o no. Sí. Nuestro wayward Warren. El cuarto hermano, el cuarto hermano... ...seguido a la vida de gastronomical frivolity... ...en contribuyendo a la sociedad con todo el agua. Oh, I see. ¿Vas a lo malo de él solo porque... ...he no llevó a trabajar para la Corporación? ¿Por qué no te gusta hablar de él? En realidad, él intentó. Pero no pasó el examen. Nos esperamos que su corazón realmente no está en él. Nosotros hicimos todo juntos. Y teníamos que estar juntos. Pero él no estudiaba suficiente. Y ahora... Sí. ¿Qué hace ahora? En la última vez que he escuchado... ...Warren ha empezado un restaurante de comida. No quiero pensarlo. Ok. Bueno, gracias por decirme sobre él. No me puede ser. ¿Qué comida? A ver, no lo hemos visto en ningún lado. Porque esto no es, ¿no? Bienvenido. Yo soy... No, lógicamente no. Lógicamente no. A ver, ¿qué tareas tengo? Eh... Tommy se niega a abrir la tienda por motivos relacionados con su relación con Bricky. Quizá debería ir al distrito energético. Vale. Los tres hermanos en todo algo. Me evitan en el cuarto hermano. Debe haber alguna razón. Pero ¿cómo voy a descubrir cuál es? Ay, había algo más. Mereo quiere que limpie el graffiti que hay en la pared del laboratorio. Así que es un juego de tareas. Vale, distrito energético y el laboratorio es donde tengo que ir. Y el otro, bueno, si lo encuentro lo encontramos. Pero bueno, se va a ir buscando, ir por todas partes, hacer preguntas. Hablar con todos los NPT. Mira, ya no está la niña. Ahora hay una señora. ¿Estás elegiendo viajar con nosotros hoy? Destinación determinada. Ahora, relajate con toda la agua. Bueno, sí. Gracias por elegir todo lo que hay que elegir. Lo que de momento, como ya habíamos visto, pues es un juego que es lentillo. Mmm. Grafitti. ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde vamos a ir? ¿Pueden dejar solo algunas notas alrededor? Me wonder si esto es los Light Keepers de nuevo. ¿O solo alguien copiando su estilo? Como si Chinese no se desmise? O sea, andré, os lo puedo mostrar desde los niños. En todos los niños, a mí, a mí. Estos no son los niños. En todos los niños. En todos los niños, si tienen la vida real, no es así, eh? Hacer las autoridades de la crisis, ¿y el niño no se Krystal? Que nada, ¿qué tipo? Si hay que desmierda. Y el niño no se rompe y recuerda un niño o no hay que desmierda. No hay que desmierda. Basto, basto. Demasiado fácil. Yo quiero una poca de esas llaves. Y los ayuntamientos también. Locación nombrada. La jornada comenzó. Toda la agua. No solo tú, eh. No solo tú, amigo. Gracias por viajar con toda la agua. Expecto. No contaminantes detectados. El primer lugar estará aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Están en todos lados? Oh, ahí está Bridget. ¿Y Chris? ¿Qué están haciendo ahí? No puedo escucharlos, pero quizás puedo leer. Parece que Bridget está bastante emocionada por algo. Parece que está diciendo... Inacentable. Es inaceptable. Tommy... Realizaría... Es... Just... Not... Worth... The... Oh, Chris is replying. Let's see. ¿Por qué se lo está inventando? Quizás es correcto. Podría ir... ... 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 No sé si es. Hmm, bastante misterioso. Ahora deseo que nunca me despegue esas clases de la libra. Hmm, me acaba de convencerme, realmente no he hablado con ella. He espiado una conversación y me he inventado lo que yo creo que estaban diciendo, porque encima me han dejado elegir a mí. No acabo de verlo muy claro. Esto se puede llegar a liar muchísimo y todo por mala interpretación. We know you enjoy traveling with all water. You're welcome. Hey, Zim. What do you know about Filter Frankie? I'm sorry to bother you again, but I went looking for Mrs. Vandervaert, and she was at the Harvest office. Non-news. It's her office. Where else would she be? I know, but it's more who was there with her that I thought, you know, I should mention. What? Who was she with? It looked totally professional. I didn't see anything bad. Just... Sr. Tenerbaum. Ah, what? What's he doing in her office? There's no way he knows enough about energy. If I still had my own hair, it would never have come. Tommy, I'm sure it's not like that. I just... You don't understand, Harold, what it's like to get old. But I'll be damned if I'm going to take this lying down. Tommy, I don't think you should, uh, get angry. And you're in on this with me now, Harold. You did the right thing bringing this to me. I'm really sure it's nothing, just a lunch chat. I've just been so busy working on this damned store sign, thinking Bridget would love the ambition, you know? See me as a real go-getter again. But maybe this whole time I should have been showing her signs of my love. I'll bet she knows you... You're absolutely right. We'll modify the sign. Tonight, make it into a great big sparkly neon proclamation of my, nay, our love. Love. A sign she won't be able to miss. A sign to blind that glossy maned Casanova. I mean, I'm not sure that's the sign. Don't doubt it, Harold. This is gonna work. I just feel it. You're in, right? Will you help me save our love? Uh, yeah, I'll try. No, I could count on you. Let's get to work. Pero, ¿cómo que parece la obra? ¿Pero qué coño quieres hacer? No, 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 no. I'm gonna go freshen up a little. Might even put on a different outfit now that I think of it. Would you go and look for Bridget for me? Mi querida Bridget, me siento que no hemos podido gastar mucho tiempo juntos recientemente. Así que entiendo de cómo podrías estar atractado a la máquina del hombre con los lookos de un anjo que te llamas tu amigo. Pero te pregunto de darme otra oportunidad. Por favor, Bridget, ¿me dejaré volver a tu corazón y tomar este monumento a nuestro amor? Como un signo de mi gran amación. Tomi, por supuesto te amo y nunca te percibiría. Solo quería darme un espacio. Te veo trabajando tan difícil en tu nuevo signo y no lo puedo decir. ¿No me lo puedo decir? Oh, qué tal. El barco está enfrentando algunos problemas con el presupuesto de energía. Sabía que necesitaría mucho luz para tu signo y no lo puedo decir. Ha, no es posible que tenemos un problema de energía aquí. ¿Eso fue eso? ¿No ayudando a Tenerbaum con su spray tan? Eso fue eso. No spray tan. Me siento muy desgraciado, Buttercupsy. Te amo. Te amo. Gracias por tu ayuda, Harold. Esperaba que aceptara esta estona como un gracias. Oh, no. Moreau no estará feliz con esto. Pero, ¿qué me estás contando, amigo? ¿Major? Harold, si se transparase que tuviste algo que ver con esta violación del 7887, entonces... No, no. Quiero encontrar la roca más que a nadie. Digo que te creo. ¿Te crees de algo que nos ayudara a encontrar los culpritos? Me siento desgraciado, Major. Te daré saber si pienso de algo. Ve lo que lo haces. Esa roca perdida es una estona en mi pieza de justicia. Lo haré. Adiós, Major. Es que ni siquiera tiene placas, y la placa está bordada en la chaqueta, tío. Oh, Harold. Escucha, sobre la roca. Estoy muy desgraciado de que se ha ido. Sabes, me gustaría que tuviera que tenerla. Está bien, Tommy. No fue tu culpa. Me siento mal, ¿sabes? Estaba tan confiado en mi propia cosa. Quizás... Oh, no sé. Gracias, Tommy. Quizás se va a convertir. Estoy muy contento de que tú y Bridget nos hicimos. Gracias, Harold. Eres un hombre muy delicado. Tengo mis ojos secos. Dejame saber si oigo algo. Gracias, Tommy. ¿Y Bridget? Harold, ¿cómo estás? Ah, sabes. A la misma vieja. Sí, a la misma vieja también. ¿Enferentes de energía? ¿Has escuchado eso, señor Busy-Ears? Ah, pero sí. Digo, siempre tenemos que ser cuidadosos y eficientes. Y, tú sabes, esto no es público. Pero quiero ser más cuidadosos ahora hasta que descubrimos lo que está pasando. ¿La estación usa más energía que se hacía? Bueno, sí. Especialmente el sistema de transporte. Y los tubos o títulos nunca funcionan y se vuelven más caros todo el tiempo. Sí. ¿Me recuerda por qué no solo no podemos reducir el sistema de transporte? Ah, me pregunté lo mismo. Especialmente lo mismo. Toda vez que añadimos un nuevo upgrade o expandimos, lo sacamos más energía y nuestro proceso de producción no se vuelve más eficiente. Además, cuando tomamos un voto anónimo sobre eso, la mayoría de Fedorans decían que le gustaría tener más transporte ahora en vez de más energía después. Así que... ¿Sabes? No estoy seguro que no he entendido exactamente cómo funciona el proceso de energía. Dios mío, ¿por qué me preguntan esto ahora? No es exactamente una respuesta de la línea. ¿Qué actor recomendarías para hacer un live action de Dragon Ball? Hombre, está clarísimo, ¿no? A Nicolas Cage. ¿Quién si no? Nicolas Cage haciendo de Goku. Nicolas Cage haciendo de Vegeta. Todos sabemos que tiene la misma cara. Nicolas Cage haciendo de Gohan. Así, constantemente, ¿no? Con otros peinados. Si contras a Nicolas Cage, Nicolas Cage podría hacerte la mitad de la película de Dragon Ball, siendo él todos los personajes casi. Y te saldría mucho más barato. Pero no puedes golpear libre... Bueno, yo quiero decir, principalmente libre de movimiento de trabajo y letras. Ah, pero me acuerdo ahora. Una vez. Probablemente unos meses antes de la caja, tuve que enviar una letra justo al otro lado de la estación. Todo lo que pudiera haber ido mal en esa entrega, se fue mal. Primero, intenté tomar un corte y me perdoné. Por eso, por eso Fridius, porque casi todas las caras son iguales. Y me quedé en el lugar a otro lado. Y luego, me quedé en el camino, pero me tripe sobre una rat y me tore mi uniforme. I stopped to get some food along the way and burned my mouth Never been back to Charlie's Silly Chilly Grilly since And you know, what would it have looked like to the letters recipient If I'd turned up hatless, red-faced, bruises on my knees Well, I was already late, so I went anyway I posted the letter and sat down on the bench opposite to catch my breath And fell asleep When I woke up, she was standing there, looking concerned at me Um, yes, anyway, no torn uniforms since the tube system was put in place Bye, buddy See you, Harold Harold Come on, give me a clue about the plot No way I'm ruining the surprise to you Let's just say It's an epic building, surrounded by multiple operators Set across the ancient Byzantine Empire The far future planet of Gazorpazor And the then present day of the... Pero si quieres verme cara de que no me gusta algo Tienes el Immortals of Aibum Tienes... El... ¿Cómo se llamaba este? Queda de acción... Bueno, pues tienes un montón en el canal Este simplemente me está pareciendo con muy lento Pero está guay Pues como que la historia no acaba de... Arrancar parece más una serie de televisión, ¿sabes? No un videojuego en sí mismo Wow ¿Qué más hay en las cajas? Oh No le pregunté Pero me pregunté a quién se llamaba Sí ¿Y por qué nunca lo hicieron en el barco? Algunos misterios nunca se van a resolver Oh Pero quizás voy a basar mi siguiente pieza de danza interpretativa en esa idea No me esperas de verlo ¿Y por qué? Gracias, Harold Vale Si vuelvo a hablar con este que me dice No, no me dicen nada interesante ¿Qué duración tiene leído? Que doce horas o por ahí A ver Alguien tiene que decirme algo sobre el robo, ¿no? Hey, Eve ¿Sabe a Rafi bien? No, realmente We have a mutual toleración understanding That sounds, um, nice Do they have many of those? No That's a pretty rare privilege You gotta respect their boundaries, you know Great Hey, Rafi Hmm What are you up to today? Lots Too busy to Mano, me dicen nada Vea, tío, no lo sé Es lo que ponía en uno de la prensa Pero también hay gente de prensa que decía que era muy corto Con lo cual no tengo ni puta idea Porque la verdad que mis doce horas por una aventura narrativa Me parece largo, no corto Entonces, realmente no lo sé Ah, hay que avisar a Moreal Que la roca ha desaparecido Ah, mira, no está aquí Hmm Harold Tengo un mensaje Oh Gracias, señora Zoodle Por favor, me gusta que te haya conocido Así que Es de Félix Dice que hay algo que te quiere mostrar Y que esperar un mensaje secreto Oh ¿Qué? ¿Por qué? Me dice ¿Y por qué no podría haber dicho eso a mí misma? No, sé Pregúntale Mi trabajo aquí está terminado Later, señor Gracias Sí, tiene entre 7 y 8 Que es una buena nota Ahora los juegos si no duran más de 100 horas son cortos, ¿no? Todos tienen que durar como Final Fantasy VII Revirt y tal Si no, basura Acerrar pronto por hoy Vale Esto es como Terminar un día en sí mismo No porque tenga un ciclo Sino porque va por historia Profesor No vas a creer esto ¿Por qué no me sorprende? La roca azul Es desaparecido ¿Lo encontraste? ¿Lo perdiste? Lo fue extollado De la casa de Tommy De la casa de Tommy Esto es eternamente fictuoso, Harold Lo sé ¿Qué deberíamos hacer? ¿Nos? Yo necesito pensar Madame Saino No, vas a querer escuchar esto Estoy escuchando Hostia, solo un 2% de la gente ha llegado hasta aquí ¿Cuánta gente ha quitado el juego? ¿Has revirtuado la transmisión? Hemos ¿Hardcore? Estaba enviado en el 21-02 Entonces, 126 años después de que nos llegamos Las cosas hubieran sido bastante rotas En ese momento Pero es aquí lo que era importante Para ellos llamar después Quizás sea un final de la noche Espero que no sea algo demasiado raro Ok, enviaré una copia Hostia, no debería reproducirse por aquí Esto es Earth After the fedora Wait, we sure hope you're all okay Whoever is still out there We're not quite sure how to tell you this Johnston Cut the damn line You're live What? Oh, fudge Professor Did you hear that strange message? It was hard to miss It's the first message from Earth Ever Certainly in my lifetime at least I wonder What kind of message Would a dying civilization Speculatively send To a ship that can never return What do you think it means? It means That the fact Orwater Haven't shared it publicly yet Means they're thinking about How to turn it to their advantage What if It's not the first message? Don't be paranoid, Harold What reason or authority Would they have For keeping messages from us? Still Even if they had planned to share it immediately They look suspicious now Gosh, that message could be anything Maybe they've got information for us About our mission Hmm Well, what could that information be? If we presuppose Yes? Oh, it's you Yes? No Indubitably Fine What? 15%? Out of the question Okay Sure See you shortly Harold I want you to come with me Huh? To where? What? Who was that? Why? It was the CEO of Allwater Corp, of course Asking me to jump What for? How high? It's a stupid Harold Well, unfortunately For my bath She was adamant We went there immediately She even unlocked our tube tickets For emergency night travel But why? What does she want with us? Well We'll soon find out, won't we? Come on Let's not keep her highness waiting Crysis control We need to get out there ahead of the turn in public sentiment First move advantage and get this work in for us, not against us No Yes Come in, come in, come in Now, if you want to know, time is of the essence Sorry No me jodas I don't like something to drink Ah, I suppose I might like a coffee There's really no time for coffee Time is of the essence Professor, would you like to sit? No, thank you I prefer to stand Oh A woman of action, I love that Anyway We must act Due to the unfortunate community incident We've been forced to move up the schedule It's imperative we deliver some good news about the start procedure Hmm I suppose that wouldn't hurt To that effect, Professor And, um, you there I'll need you to supervise Cyrus directly We can't afford for any unforeseen delays Cyrus He works best undisturbed The man is a stubborn buffoon But there's no doubting his thoroughness Professor, please It would do this old hard good to know that you were keeping a watchful eye on him Or maybe your, um, protégé here could do it I'll hang out with, I mean watch Cy, sure If it makes you happy Madame CEO We'll make sure Cyrus delivers Great, music to my ears, thank you both You've done all water and the ship a great service We're ready Go live Go live And stay on schedule And stay on schedule It's my privilege to announce to you all today that our new boy program has already proven an unmitigated success We present to you now the full and unedited audio that represents the first incoming message we've received in our lifetimes Now before the message plays, I'd like to take a moment to reiterate just how proud we should all be of progress on the new start procedures It won't be long before we're ready for the first attempt, the latest in a long line of steps on the road to a greater brighter future for us all Please enjoy this message, brought to you by the All Water Corporation This is Earth, Earth to the Fedora Boy, we sure hope you're all okay, whomever is still out there We're not quite sure how to tell you this Things were pretty rocky here when you left of course And you know, that was a brave move Probably the right decision at the time We didn't know whether to even tell you this But we figured maybe it would give you some comfort Way out there in the freezing clutches of deep space What? Oh, right Yeah, I guess Or I mean, even better The comforting warm embrace Of a lovely habitable new planet Well, we just wanted to let you know That we pulled together down here The sparrows calmed down And things pretty much worked themselves out Life still isn't perfect Bananas died out And you've got to be pretty careful around water But by and large, we're back on track Earth survived I wish we could send you a postcard Anyway, be safe And maybe one day we'll get a hello from you We'll be listening What are you doing here? You don't have work or something to do? Scram Suena demasiado sospechoso esto Para que sea real No? Nah, esto no es ni de coña chaval No puede ser No puede ser Vamos a la práctica Para tener en cuenta que este mensaje que nos ha llegado ahora Es que vete a saber De qué momento es Espera, ¿es que hablo con el otro? Voy a hablar con el otro Muy sospechoso que estuviera ahí Ah, no me deja No sé, todo es demasiado sospechoso Destinación elegida Espero que disfrutéis de tu viaje de agua de agua Has llegado ¿Has comprobado tus bolsillos antes de salir? Un regalo Oh, ¿es que son los nuevos teacupes? Ven y ve por ti Oh, prometo que los he ordenado Harold, solo mira No, 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 no Así que, si los guardadores pudieran obtener la roca y sabían que lo queríamos, eso significa que, uh, deben ser alguien que... Harold, es tarde y hemos tenido suficiente emocionante por un día. Vamos a dejar la serie hasta mañana. Aunque fuera porque por curiosidad me esperaba más gente, pero no. Obviamente los juegos que elijo no convencen. No sé. No sé, profesor. El paquete. A dormir. Esta tarea es fácil, ¿no? Bueno, depende para la persona. ¿Qué hace? ¿Qué coño? Eso es bastante innecesario, yo creo. Te ha beso, Eli. Con eso lo petamos fijo, eh. Af solución. ¡Chau chau! Uh-huh. El juego tiene una historia muy interesante por el momento. Ni menos. Supongo. Lenta pero firme. Entrega la roca. Vale, es fácil. Sí, no. El destino ha decidido, disfruta la vista. ¡Hola, Bridget! ¿Estás listo para rockar, Harold? Lo tengo. Lo he visto antes. No tiene mucho sentido. ¡Hola, Bridget! ¿Estás listo para rockar, Harold? Lo he visto antes. ¿Estás listo para rockar? ¡Oh, Harold! ¿Tienes que ser un maldito? De todas formas, va a durar un tiempo para analizar a este niño, así que voy a enviarlo para ti cuando esté listo. ¡Oh, bien, genial! ¡Gracias, Bridget! ¡Oh, Harold! Cuando estás aquí, ¿podrías ayudarme con algo? ¡Ah, quizás, pero no piensas... ¡No, no! ¡Vas a hacer bastante bien! Hay un pequeño experimento que quiero hacer. El control de los conveyoros no funciona ahora mismo. Mi teoría es... ...Cyrus y sus mugs de té que siempre se olvidan de antes de romperlos. Así que necesito tu ayuda para controlarlos manualmente. ¡Puedo hacerlo! Voy a estar aquí, grabando y analizando los datos. ¿Ves ese botón ahí? El gran lado de los conveyoros empieza y los detalles. Creo que puedo hacerlo. Sí, bueno... No seas malo. Te daré más detalles de instrucciones sobre los señales mientras vamos. Ok. Pero... ¿Desde aquí? No. ¿Desde donde...? No. ¿Desde el fondo? Sí. No, bueno. Entonces, hay 3 diferentes tipos de organismos en el conveyoro. Cada con un colo de diferentes. ¿Están bonitas? Ves, no me evo la vida fácil para ti. Pero te preocupes en los rojos por ahora como comparamos sus datos con las últimas lecciones. ¿Rosos? ¿Qué? ¿Estás preocupada si no lo hiciste? De nada, ponlos a la máquina verde y stoppen el conveyor, por favor. Ok. La UI de la máquina es bastante fácil, hay solo dos botones. Uno para cortar el sample, y uno para coatarlo en nuestra hermosa base-bacteria mix. Cortar y coat, entiendo. De acuerdo. Voy a preparar el actual recorrido de datos en el momento. Voy a dejar que te vayas exactamente cuando empezar el proceso. Espera por mi comandante. Justo como comodidad, timing es todo aquí. Harold, ¿qué te dije sobre el timing? El sample será no útil para nosotros ahora. Tienes que repetir los primeros pasos. Ok, genial. ¡Vamos al siguiente paso! ¡Ahora! ¿Qué diferencia hay con antes? Harold, ¿cuánto más pequeño intentas cortarlo? Ahora, coatarlo. Ok, genial. Ahora, muéngame lo que tienes. Hmm, intrigante. Ok, necesitamos dos más lecciones para tener un dataset representativo. No entiendo, pero vale, ok. No entiendo, pero vale, ok. Ahora, ¿cómo está? Salvador, ¿tien? Me ve un poco ridículo este minijuego, ¿no? Ahora. ¡Muy bien! ¡Tiempo de coatar el sample! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver lo que tenemos! ¡Ah, lo veo! ¡Ah, lo veo! ¡Tiempo de piedras chafadas! ¡Interesante! ¡A ver! ¡Chafa otra piedra más, por favor! ¡A ver qué encontramos! ¡A ver qué encontramos! ¡Ah, lo veo! ¡Ah, lo veo! ¡Ah, ya veo! ¡No tengo ni idea de lo que estoy viendo! ¡Muy bien! 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 Bueno, he llegado a la conclusión de que ha chafado tres piedras. ¡Muchas gracias, Harold! ¡Ha sido de gran utilidad! ¿Para qué servía? ¡Ah, para nada! ¡Me aburrí! ¡Estos resultados! Parece que nuestra bacteria catalítica comienza a tener desminuciosos de inversión de la output de energía. Eso no es bueno, ¿verdad? ¡No! Pero también no tiene mucho sentido. ¿Por qué había sido la bacteria hasta ahora? No soy la mejor persona de esa pregunta. ¿Qué podría haber cambiado? No estoy segura. Hago los testes. Las variables claves, nivel pH, densidad, etc. Están estabilizados en las bacterias. En la línea, Marta En la línea de la demo No podemos continuar indefinidamente Si no podemos encontrar un nuevo sistema para producir energía No estoy paniquando Oh, querido Debería volver a Moreau Pero déjame saber si hay algo que puedo hacer para ayudar Te mantendré, Harold Y gracias La trama me está pareciendo muy interesante Pero todo avanza a un ritmo de paso de tortuga Por favor, salga por su inspección continuo Inspección 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 No 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 Or medals or treats I don't get silk sheets But oh, I'm the first guy they call for a leak There must be more to life I could be an artiste My name would be fetid Or a chef Whose every dish was celebrated But maybe this is my destiny Trouble and strife And perhaps that's okay At the end of the day What more could there be To life Che loco Oh, sorry Harold Ah, hey, yeah Hey Tommy Sorry, you startled me I'm a bit startled myself What brings you to the filter station? Just, you know I should probably be going But you just got here Anything I can help you with? I was just looking for filter Frankie But I guess he's not around That guy can be slipperier than a jelly deal Yeah, I've never even met him Righto I'll be going now See you Harold Oh, okay Bye Tommy La muestra está preparada Elisa para análisis Tengo un buen presentimiento Tengo que volver con Brigitte De que fue una producción de este Ya digo La interpretación La puesta en escena Y tal Es brutal Pero Siento que Para contarte la historia Tiene como demasiado relleno Porque como quiere ser un videojuego Y no una película Pero que en verdad Tiene corazón de película El juego Una película Que podría durar dos horitas O dos horitas y algo Pero que han decidido Convertirlo en un videojuego Poniéndote tareas Poniéndote cosas Para ahí Para perderte Pero tiene corazón de película El juego totalmente ¿Qué es lo que está pasando? Hey, Brigitte Oh, hey Harold ¿Estás listo con la prueba? Hmm? Estoy aquí para la prueba You silly goose I messaged you Saying I sent it To the sample shelf Oh, sorry I missed it somehow That is what The conveyor system is for To save us from running All over the place The whole time I know I guess I just Did you really think I'd make you come All the way back here To pick it up? No, I mean I probably It'd be madness People running around Fetching stuff by hand None of us would get Anything done Yeah My bad I'll go get it From the shelf Although While you're here Thanks, Brigitte Sorry to bother you Bye Ya que estás aquí Eh, sí Estoy en hasta luego Crack Fierna Mata Loto número uno Pero, ¿ves? Me impresiona Porque muy poca gente Ha llegado hasta aquí Muy, muy, muy Poca gente Ha llegado hasta aquí El macho Mira, la trofeo Lo juego con Windows 95 Efectivamente Estoy emulando Windows 3.1 Dentro de un Windows 95 En un Pentium 133 Me pillaste Me pillaste No, no, no ¿No? Eso no es posible. No es el windowpistar. Claro, yo también lo veo. ¿No lo veo por otros? La roca. El problema de la estrada. Las implicaciones grandes para la origen de ella. El fragmento de la cometa. Podría ser la composición. Puede haber sido de... muy lejos. Eso es... Por supuesto que me ha asustado. Esto es... Hemos estado pensando todo lo que es malo. Este dato sugería... Hmm... Pero... Eso podría contrastar... Hmm... Las implicaciones potenciales... ¿Qué es eso, profesor? Es estos retos. Creo que sé lo que significan. Oh... ¿Qué te han dicho? La roca. La roca. Parece como carbonaceous chondrite. Es raro. Pero las aminas... Están adaptados. Es un descanso. Es genial. ¿Por qué? Un salario de la cometa. El fragmento finalmente revela un pattern. Y significa que hay un descanso de dos años entre las otras constantes solos. Estamos acercando esa escala. rápido. Y si perdemos eso? Esperamos. 80 años. Mientras más de nosotros no podríamos ver el próximo. Wow. Entonces puedes saber cuánto tiempo tenemos? Si mis calculaciones son correctas, estamos acercando la finalidad de la dos años de calma. En realidad, lo haré exactamente 89 días que tenemos. ¿Crees que lo haré? Hmm... No menos que encontremos una fuente de energía miraculosa para poder poder poderlo. No lo confío. Necesito double-checkar algunas de estas datos urgentemente. Oh... Oh, cariño. Ok, profesor. Te dejaré. Hmm... Estamos f***ed. Eso es de luego. Hey, Harry, soy feliz. Tengo información importante. Y delicada. Tengo una bastante. Así que... Tienes que estar realmente conmigo en la Galería Ágora esta noche. Si lo encuentras a alguien, la echaré. Vale. Que no sé por qué se me iba el mensaje. Espero que nos moleste demasiado. El directo. Cuando tosa. Algún día jugarás nuevamente a Sekiro. Puede, pero no por aquí. Sería por la plataforma morada. No. 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 ¿Critic from the Chronicle? I'm a kid, I don't read newspapers. Well, the cartoons, obviously. And I quite like the agony on Column, actually. I think that might be Cherry, too. Oh. So, do you ever think it's strange? All these people, all their own homes, lives, thoughts. Maybe they don't even know we exist. Well, I mean, they can see us. Yes, but that's not always the same thing, is it? Oh. I suppose not. So, how's school? What? Did Mr. Tenenbaum ask you to spy on me? Chris? No. I was only wondering. School's school. I try to concentrate, but it just seems... pointless. I mean, what do you need to learn to do what my dad does? And I'm sure they're not teaching us about what my mom does. But you need to just learn in general. You can't just know what you need to learn yet. Huh. I just feel like I'll learn more by exploring myself. Well, can't you do both? You can always explore, but you can't always get someone like Chris. I mean, Mr. Tenenbaum. Spending all day helping you learn. I suppose it would be cool to know everything. Good evening for Dorans. The all water tube system will shortly be closing for tonight. It's time. Please, I hope it's worth the way they can't control us. Oh, it is. Coast is clear. Follow me. It's crazy, right? This, my friend, is the tunnel of secrets. It looks like a ventilation shaft. A small dark one. Sure, that's what they want you to think. Lo que quieren que creas. Oh, my God. O pegas, o te pegan. It's pretty cozy in here. Just follow. And trust me. So you promise you won't tell anyone about this? Promise? I mean, who would I tell? Moreau? She'd just say I'm making up tall tales again. Well, I think you'd better tell me a secret anyway. Just so we're even. Hmm. Okay. I guess that's only fair. Well, one time I dropped something into one of the filters. So I had to... Wow, ew. Ah, okay. Yeah, that'll do. ¿Qué tal va el juego? Flexo, pero bien. ¿Puedes decirme dónde estamos? ¿Qué tal va el juego? Good things come to those who wait. Lento, pero bien. Y la verdad es que el diseño es espectacular, ¿no? O sea, todo está hecho con un mimo y detalle que es ridículamente bueno. Okay, trust me. I've explored these different places. Whenever my parents are away or... Yeah, I mean, quiet space. There's so much of the station people don't know about. I mean, could they even fit? Probably not. And I'm glad they don't try. They can't be that bad. Oh, they're fine. Just so busy. Always. And they let me get away with a lot. You could try not getting into trouble in the first place. Oh, come on. Don't tell me you're a goody two shoes. I told the professor would think I am. She's not your mama, right? Nope. But she's been kind of like one. Hmm. So what about your... Are you sure we're not lost? Not long now. No, don't worry. ¿Dónde pollo estamos? Oh. I know, right? I've never looked at it this way before. We only had the same stuff to look at, mostly. Gotta try to find new angles. Huh. Did you read that somewhere? No, I don't think so anyway. Here. Uh, not for me, thanks. And not for you. Relax, it's just gum. Smoking is a dumb adult thing anyway. Oh. Okay. I'll take one. Thanks. They call him the scout. A man who dared to go where others wouldn't or couldn't. He wasn't one for the limelight, but he was good at his job. He mapped out new lands. The lightkeepers made him an offer. Work for us, they said. A lesser man would have taken the money, but the scout works best alone. He can't be bought. Only the scout sees things for what they really are. He looks to the watery horizon while everyone else stares at their shoes. If only they understood. The scout is a legend. We've been trying to track him down for years. If anyone can find him, it's you, Agent Arrowson. So, what do you think is going to happen now that the Earth is okay? Everyone wants to go back, but... Yeah, it'll take a while, right? Too long. Let's move on. Well, it's not going to take a long time, but it's a journey of almost 200 years. If anyone else will come from here, it will not be alive to the Earth. They will be alive to the next generation. They will survive to the whole space. I don't know, I don't think I would have to see it. I don't know, in the situation of these people, I'm like, well, I'm like a fuck. I'm like, 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 I love you. I knew I was going to die. I knew I was going to die. I think so. But everything is going cold. Ah, you probably land in a condensation puddle. Where am I? How do I get out of here, Felix? I'm not sure, but good luck and we'll meet up later. I don't let anyone see you. We can't blow our cover. Ok, Félix. Cuidado ahora. ¡Ha! dice el hombre que se despegó en un púdulo. ¡Vamos! Mientras vuelves, puede mandar otra vez la nave a la mierda, ¿sabes? Por favor, sienta y venga. Ah, señora CEO, tengo noticias para ti. Yo lo esperaba. El tiempo es dinero, y no puedo gastar tiempo en el chat. Es tan peligroso, un problema de percepción pública. Bueno, ahora he tenido la oportunidad de testar mi nuevo sistema de aircon super chill. ¿Has dado mi idea de procedura de empezar más de pensamientos? Probablemente no quieres confiar completamente a Cyrus. Sí, sobre eso, puedo todavía escuchar esos máis en los vents. Así que no puede ser tan cold y, por lo tanto, no tan eficiente. Si el sistema no puede caer más máis, ¿cómo va a formar la base de un relaunche? Hmm, no quiero presumir, pero... ¿Has dado lo que hiciste al máximo? Sí, al máximo 10. Ah, pensé así. Y, mira, este uno va a 11. ¿Por qué no te hacen solo 10? ¿Qué? Will you do the honors? Of course. You just gotta click the dial, pass the little bit of resistance... ...like so. Give it a few minutes to kick in, and those mice will be miceicles! Good. Perhaps you should work on a prototype. We're going to treat people to a little public demonstration in 10 days. Get the public buy-in, perhaps even a vote. Hmm, seems like there's hope for your air con, yet... ...those mice are feeling the chill. Yes, I think, I mean, I'd love another day or two to tweak the cooling coefficient. No extra days. No extra days. I can't stay here any long, Harald. I'll become a heraldsucker. A heraldsucker. No extra days. Y lo peor es que es posible que tenga coffee... ...de Japan. ¡Bam! Y le da igual al power. No le puedo abrir la puerta al tío este. No. Va, F. Vamos a dormir, que vamos. Vamos. El tipo se le fiel a la pierna. El tipo se le fiel a la pierna... Y el profesor. Eso suena. Yeah. ¿Qué es lo que te ha pasado? Y no te decir que te quedó en las piscinas de filtros de nuevo. Ah, no. Bueno, hubo un piso, pero... Está bien. Estás aquí ahora. Es lo importante. Oh, querido. Tienes un té. Es lo que hace todo mejor. Sí, creo que voy. ¿Vamos? Sí, Wizard, pero no use mayúscula, por favor. No, 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 no. No romantically. ¿Qué? ¿Por qué hubiera dicho esto sobre esto? ¿Por qué hubiera dicho esto sobre esto? No sé. Quizás Slippy mismo quiere mantenerlo en secreto por algún motivo. Bueno, no tengo mucha esperanza de que Slippy pueda resolver el problema, pero podría ser desastroso si convirtió el CEO que podría. No sé si esos guardadores de luz se conocen de esto. Parece probable. Lo que no puedo deducir todavía es lo que su agenda es. Sí. Las cosas han sido locas, pero con ellos. Todas las noticias de agua, la roca, ahora esto. Sí. Sí, muy irregular. No de todo encaja con los usuales modelos. Quizás es todo conectado de alguna manera. Oh, podría ser. ¿Slippy o el CEO diría algo sobre lo que sería el procedimiento? No realmente. Lo que puedo decir es que de alguna manera involucra a Slippy's patente de aircon. Intriguante. Bueno, si este patente de aburrido se mantiene, estoy segura que vamos a encontrar algunas piezas de puzzle perplexantes pronto. No sé cómo puede lanzarse una nave y mirarse al sistema de aire acondicionado, pero bueno. Voy a hacer mi mejor. Bueno, vamos a dormir en él. Se ve como si pudieras usar algo. Suena bien, profesor. ¡Papá! Buenas noches. No, Harold. Y no te encuentres un frío, por favor. Voy a intentar no... No, no. No. Completada, vete a dormir. A ver, no me voy a dormir aún. Ahora sí, a dormir. Y pasa un día más. Y queda un día menos para el apocalipsis. ¡Guau! Eso no fue como imaginé el día de hoy. Espero que mañana sea bien y normal de nuevo. No sorpresas. No emocionado. Solo una buena olda rutina. ¡Achú! ¿Qué tal está el juego, Kite? Excesivamente lento. Artísticamente es una barbaridad. La interpretación es increíble. Pero es... Welking Simulator. O sea, no tiene ningún puzzle, ni tiene nada. Y es increíblemente lento. La historia está muy interesante. Pero es que es increíblemente lento. El Black Sabbath es un... Juego de carreras al lado de esto. Así te lo digo, ¿eh? Es una aventura gráfica, pero sin puzzles. No broma, ¿eh? Quizás es solo un test. O sea, tiene unos minijuegos, pero que son... Parece que algo está ocurriendo. Voy a probar el consuelo de labio y ver nada que se está ocurriendo. De minijuegos y todo. Voy a probar el ordenador del laboratorio. Eh, no, por aquí no. Pero sí, es mucho más narrativo que otra cosa. Está guay, ¿eh? Pero digo que... Se puede hacer cansino a muchísima gente. De hecho... O sea... Uno de los logros de historia, que es simplemente avanzar... De una horita y algo. Eso que el juego ha salido hace seis horas. Lo tenía un 2% de la gente. O sea... Hay mucha gente que ha iniciado el juego y lo ha quitado. Ha jugado media hora y ha dicho a la mierda, ¿sabes? Pero muchísima, ¿eh? Ya te contaré. Y espero que no tenga copyright. Pues tiene alguna canción de Chopin. Y ahora es que me cago en mis muertos. Me da miedo el copy, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué tal, Hanna? ¡Ah, es un bicho coático! ¡Ah, es un bicho co denkt le tocan Datilo! ¡Puitaos! Es un bicho acuático con forma humanoide y hay que recordar que están en un planeta que han tardado 200 años en llegar desde la Tierra. Pero bueno, sobre que Chopin ya ha mucho tiempo muerto, al final pasa como con Fallout. Fallout son canciones de algunas de los años 40-50, que han pasado 70-80 años y siguen teniendo copy, ¿eh? O sea, yo qué sé. Mira, 1,96%. 1,96% solo, tío. Y son dos horas. 2,96% solo, tío. Oh, perdón, sí. Perdón, Fishe. Solo parece mal decirlo. Quizás cuando Fishe se levanta, podrán estar contando teorías sobre la formación de la identidad género y su impacto sociológico. No hay duda que nos daría un poco fascinante insight sobre los imperativos antropológicos y biológicos de su sociedad. Pero ¿están ellos estarán bien? Dejame ver. Los signos de vida esenciales parecen estables. La moestría de superficie parece aceptable. Esa es el vio. Esa es el vio. Hay tantas preguntas. Nunca podrías concentrar. Exactamente. Todas esas cosas irán en camino de nosotros tomando buena atención de esto. Sí, sí. Y cuando se despertan, todo va a sentir bastante asombroso. Haremos lo que podemos hacer. Solo tenemos que mantenerlos seguros hasta que termine los testes. Quiero decir, sabes, testes de salud. ¿Qué es el secreto en la habitación de la habitación de la habitación? Puedo mantener las cajas en mi habitación. Hmm. Sí. Proximidad del labo. Enviario húmedo. No hay otro acceso. Sí, eso debería ser muy difícil. Buena idea. Vamos a meterlos ahí. Dios mío. No soy experto, pero se ven realmente mal. No te preocupes, Harold. Te ha hecho bien para traerlos a mí. Muy pronto. Están en las manos correctas. Ahora, déjame concentrar. Ok. Voy a cerrar la habitación de la habitación. No se puede ver. Creo que son cuatro o cinco. Ah, pues son seis. Seis, siete capítulos. Pensaba que eran cuatro o cinco capítulos. A mi le ha gustado mi idea de esconder petición al macete en el trato de la habitación. Así que tengo que ordenarlo. Vale. ¿Cómo que tengo que ordenarlo? He cogido esto y ¿qué hago con esto? Lo que hago con esto. Todo es nuestro capítulo. Vamos a hacer esto manualmente. Me voy a hacer esto manualmente. Vamos. Acabamos de empezar el capítulo 2. Venga ya. ¿Es una broma o qué? ¡Ay! ¿Quién me está mirando? ¡Buen beso! ¿Qué? ¡Buen beso! ¿Perdona? No entiendo esto. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? No tengo ni idea. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Am I on speakerphone? Yes, I don't have time to stand still every time you need me, Cyrus. What is it? So, Slippy is here. One moment I was all alone working on the Hydrofusion Coefficient Machinations, and thinking how interesting it was that... Sigh. I really do hate to interrupt you, but not as much as I hate not interrupting you. You were saying about Slippy? Yes, well, the next moment he was here. He's... He's... He's running around, asking me all kinds of questions I... don't want to answer. Can't you come and... I don't know... scare him off? I'll see what I can do. Give me five minutes. Okay. See you soon, I guess. Thanks. What was that? Nothing. Bye. Hmm. Harold, as you've heard, I've got to go and babysit. I've taken a blood sample from Fishy. Can you rush it to the pharmacy? And it's analyzed? Then get some suitable transfusion based on the results. Can do. I'll go right away. Is it looking okay for now? Just fine. It's stable. And hopefully the results will help us with the missing pieces of this little Fishy puzzle. Hope so. Thanks, professor. Good luck. The All Water Tube Group to the Utility District has now reopened. Hacia el Distrito de Suministros. Distrito de Suministros que por fin lo han abierto. Okay. The All Water Tube Group to the Social District has reopened. Please do not all try to go with once. Thank you for your understanding. All water. We get you where you're going. Ah, vale. ¿Dónde van los niños? And now presenting, Yava Pelletier, and her poem, Dark Silent Ship. Take it away, Yava. Ahem. Thank you, Mr. Tinnebom. Ahem. What is the dark and silent ship that being nowhere neither comes... Hey, Chris. Ah, Harold. Didn't know you were into this sort of thing. Huh. Me either. But here I am. Well, what do you think? It's great. Very, uh, moving. And they really look like they're having fun. Yes! I think it's an excellent expression of their young, curious minds. Sharing their hopes, dreams, and fears, and expressive verses like this. It just warms my little toes to see. Aw. So, you have a favorite so far? All my students are equal in my eyes, Harold. Like they were my own children. Uh, no. I meant a poem? Oh! Yes, well. Truth be told, it's all Al-Gharabia to me. What does that mean? Well, indeed. What does any of it mean? No, I mean... Never mind. Keep the light alive. Keep on trying to thrive. You dig? Thank you. Hello there. Oh, well. Hello. You enjoying the show? I most certainly am. I'll enjoy it all the more when my girl performs hers. Oh, that's great. You're a parent. What's her poem about? Oh, I believe it will speak for itself. I don't like to brag, but she's rather precocious and... Hang on. Are you not a parent? Me? No. I'm just here to listen. Is that quite so? Are you some kind of bohemian poetry lover, perhaps? Or rather, uh, shabby looking teacher I've not met before? Me? No, I'm just a handyman. Kind of wandered by. A handyman with no professed love for the poetic art. Ideally watching children perform. And making small talk with the parents then, hmm? Yes, that's about right. Oh, dear. I do apologize, but would you... Would you wander away? I'm not sure quite how proper it is for me to continue associating with you. Oh, no, it's... Hmm. Okay, I understand. I hope you enjoy your daughter's poem. Yes, er, you too. Bye now! I will drag you under, ever deeper. I am your dream. Oh, Eve, hey. What do you think of... Shh! Sorry. Don't sing together. To the beat of the tides of my heart. Oh, hi there. Oh, no, I'm from New York. Nice to meet you. A Lexi Lippys are. Do you have a kid performing a poem? What? Haha, no, no kids for me. Huh. They lead beyond me. I'm here in my official capacity as a talent scout, man. Oh, so what kind of talent are you scouting for exactly? No sé, este es un almazón pechoso. No sé, este es un almazón pechoso. ¿Qué voy a hacer con ti? No sé, este es un almazón pechoso de todas las reglas del libro. ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa a la gente de este sitio? No sé, este es un almazón pechoso. ¿Cómo que una multa? ¿Cómo que una multa? No sé, este es un almazón pechoso. 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 No sé, este es un almazón. No sé, este es un almazón pechoso. 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 Y solo, este es un almazón pechoso. ¿Puedo hacer un almazón pechoso? No sé, este es un almazón pechoso. El mismo viejo con Cyrus, ¿eh? ¿Crees que el almazón será mucho más largo? Solo toma un minuto. ¿Cuánto tiempo ha sido? Unos segundos a lo más. En cualquier modo, ¿no tienes algo que quieras preguntarme? Um, ok. ¿Qué has estado haciendo? ¿Entonces? Oh, tengo que pararte ahí, Harold. Parece que el almazón se ha terminado. Déjame ver... Oh, wow. Yeah, that's interesting. I'm sure it's nothing. Really, just... I'll be going. Hey, not so fast, Sunny Jim. This sample has definitely been taken from something odd, cool, or on a very radical cocktail of drugs. Spill the beans. I really can't. I have to get back. To your new alien friend? What? No. Nothing like that. Just, er, an experimental fish. Cyrus. Cyrus. Cyrus made a new fish. But it lost some blood when, uh, it accidentally got its fin trapped in a filter. Ah, Dad is always so boring about hybridization theory. I don't even want to know. So, you need an aquatic craniate blood replacement, huh? Yes. Exactly. It's a valuable specimen. And... It was kind of my fault. I'm thinking a solution of granulocytes and sodium chloride rich plasma should do the trick. I think we've got some left in the cooler. Yup, here we go. Thank you, Sonny. No worries. Peace. This is so random, huh? Hi there, buddy. Hey, buddy. How's the male life treating you? Oh, it's great. Can't complain. But, you know, not quite as spry as I used to be. Oh, is everything okay? Thank you for asking, Harold. I mustn't grumble. Plenty have it worse. What have you been up to today? Just trying to make myself useful. How about you? No deliveries today? Nope. I'm all caught up. So, I'm spending a little time with my treasure trove. Oh, what kind of treasure? Ah, old, undelivered letters. Just looking at them makes me feel giddy. But, why couldn't you deliver them? Oh, believe me, I tried. There's this archaic little fedora mail delivery protocol, stating that mail may only be handed over if the addressee takes receipt in person. And if the addressee is not present, they must collect the mail from the post office within a twelve days span. So, couldn't you leave them a note? I thought of that, but a reminder slip is technically classified as mail, and therefore must also be delivered in person. So, this is mail that you couldn't remind people about within twelve days of the first delivery? Almost. Almost. You see, for the postman to attempt in person receipt of a reminder slip, they must also have new additional mail to deliver to the same recipient. Else, article 27b slash 6 classifies it as a personal interruption of duty. And is therefore forbidden while that postman holds his office. But, couldn't you deliver the reminder slip after your working hours? You see, I considered that. But, appendix eleven star states that information gleaned by a postman on duty must never be used for personal gain. So, typically, once I'm off duty, I'm not supposed to even know that I want to deliver a reminder slip. So, while I occupy this hallowed office, it would breach regulations for me to deliver them. Or to think too much about them. Even on a personal level. So, there they sit. But it makes me sad, thinking about all those messages going undelivered. Even reading them is forbidden under sub-article 7N. Oh. Now that I think about it, related to 7N is the footnote addendum 7N three degrees. Which states, if I remember correctly, that such mail can be read, but only in the presence of another all-water employee. Oh, great. Moreau doesn't think of herself as one, but she's an all-water employee. You could ask her. Or, since you are her assistant, you're technically an employee as well. So, why don't you come in here? I'll open the door. It's the one on your right. And let's finally take a little look at these forbidden fruits, shall we? Oh, okay. I'll take a look for sure. I'll take a look for sure. Finally get them home. I'll take a look for sure. Follow us on social media and we'll get a look for sure. I'll take a look for sure and I'll take a look for sure and I'll take a look for sure. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es el Murano? Es que es muy narrativo, Reksi, juegas poquito. Just know, I am, and will always be, happy to love you. Forever. You know who. Wow. Whoever wrote that experience, the crash. They sure did. Lived and loved through it. Do you think they ended up telling Anna in person? I hope so. I feel like a love that clear would have shined out in person. Maybe they couldn't find the words in person, though. Hence the letter. Perhaps. But something tells me that Anna had someone that loved her unconditionally. So either way, she was a lucky girl. Buddy? Didn't you live through the crash, too? Sure did, Bucko. Hell of a thing. Whoever wrote that lovestruck letter was right. Everyone certainly had to readjust. I guess that's when I really grew up and started being interested in people. Not just... Not just... Ah, nothing I want to burden you with. Oh, okay. Tell you what, though. Why don't you come back tomorrow and we can see what else is in here. Ah, this is the achievement of reading all the letters, right? That sounds fun. Have to come once a day. I'm sorry. Well, well... Let me in. Bad luck. No. Ah... What's the... Super secret. Bad luck. Ah... What's the password? Password. Password. Bad luck. I'm trying to see if it works. Ah... What's the... What's the... 1, 2, 3, 4. Bad luck. What's this? Ah... What's the... Bad luck. No dice. Don't... Bueno, he intentado todo. Destinación decidida. Enjoy the view. Pero a ver, no sé yo hasta qué punto venderá, ¿eh? De hecho, yo puedo ver la cantidad de gente que ha pasado. Ya ha pasado mucha gente por el directo, pero la mayoría de gente se larga. Está teniendo una retención de audiencia la más baja que recuerdo en el canal. La más baja que recuerdo el canal en muchísimo tiempo. La gente entra, saluda y se va, o ni saluda directamente. Destinación decidida. Have a pleasant journey and a fantastic day. You may now exit the tube. Thank you on behalf of the All Water Corporation for choosing to travel with us today. Welcome to Water Wieners. I bet you've never seen a meaner wiener. Hello there. No, I haven't. They look great. How long have you been here? Oh, I'm not sure. I just live for the day. But I'm here now after a long tour of all the culinary innovation the Fedora has to offer. Oh, cool. So what made you decide on wieners? An astute question, my curious epicurean friend. I have concluded that wieners and their accompanying toppings and trimmings are the most perfect balance between taste, convenience and nutrition. Oh, wow. By the way, you look familiar. Are you related to the All Water Secretaries by any chance? By blood, yes. That's about where the relation ends. So, which wiener will you be wanting? You know, I'm here now I can take care of. But anyway, I'm here now. La verdad es que es bastante durete. No me desagrada, pero es que es tan lento que es... Es que la trama principal ni siquiera ha despegado todavía. Llevamos tres horas. Y es como si la trama no hubiese empezado aún. En general. Claro, pero toda la agua se trata de eso, solo bien, sin mí. Mira, aprecio que estás tratando de hacer que me sienta mejor. Al menos, supongo que es lo que estás tratando de hacer. Pero, ¿podrías simplemente dejarme ser? Estoy buscando un nuevo score de alto en esto. Es la única cosa que estoy bien. No, no tiene puzzles. Bueno, buena suerte con eso. Yo pensaba que algún puzzle habría. Pero tampoco hay puzzles. No, Adolfo Estoy Más o menos en un 30% del juego No, una quinta parte Más o menos en un 30% Más o menos en un 20% No, 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 no Ay, no, porque realmente debería hablar con todos, ¿no? Pero No sé Vamos a seguir más Pero tampoco prometo que lo vayamos a acabar Pero vamos a seguir más a ver si la trama nos engancha, ¿sabes? Pero No, no me estoy durmiendo, pero Yo creo que debería ser una película y no un videojuego Y centrarse más En la trama que se querían centrar Que parece interesante Porque la trama si que parece interesante Pero es que entre medio es como Yo que se No se O sea que esto le den un 8 En muchas revistas Mira un 0,99 Que a esto le den un 8 En muchas revistas Y que a Forzolis le dieron un 5,5 Me parece un insulto a la inteligencia Tan absurdamente aberrante Que no entiendo como pueda haber pasado Porque a Forzolis le dieron un 5,5 Y se folla a esto De una forma Que estarían por hub La diferencia entre uno y otro O sea sería tan bestia Que no tenía ni sentido Entonces no acabo de entender muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor Seventeen? ¿Cómo se va? Fíjate y dandy, gracias No hay un cuidado en el mundo ¿No incluso sobre Warren Estar de vuelta? No Absolutamente Lo menos de todo sobre Warren Estar de vuelta Great Pero es que solo tenéis que ver los logros Que he llegado a un punto En el que ya nadie está jugando ¿Sabes? O sea, en el punto en el que estoy Que no es nada Solo ha llegado El 1% De los que han iniciado El juego Eso no es buena señal Eso es que la mayoría de gente Lo está mandando a la verga Es en plan De esto es un coñazo Y es una pena Porque es que El apartado artístico Es La puta hostia Es que no tiene sentido De lo bueno que es Estoy en el bar Si te apetece Venir a tomarte algo Yo invito Claro Y yo me estoy parando A hablar con todo el mundo Si vas a saco Tardas menos Porque yo me estoy introduciendo A la Lore Intentando hablar con todos Para ver que ocurre Para ver que tienen que contar ¿Crees que vas a verlo? Hectic ¿Sabes? Oooo Quizás Voy a verlo Oh Ok Haciendo todas las tareas secundarias Que nos mandan Tiene el mismo ritmo que Pentimen No Pentimen Va a toda velocidad Al lado de esto Yo lo que jugué del Pentimen El ritmo era muy bueno A mi Pentimen me jodió Que no para de decirte Esto tendrá consecuencias Esto tendrá consecuencias Esto tendrá consecuencias Ya al final te agobias Pero el ritmo del Pentimen Era muy bueno Mr.24 Me de nuevo Mr.Halliburt Por favor, toma un seat Oh, gracias Pero no estoy parando A not inconsiderable mercy I, uh, I just wanted to make sure You knew that Warren is back around I have been informed, yes ¿Y, uh, how do you feel about it? As you can see I'm on duty And it is not therefore Apropriate to feel anything about Or to discuss Said Non-existent feelings About personal matters I'm afraid Oh Fair enough I hope when you're done for the day You can look forward to seeing him again Thank you for your concern Mr.Halliburt I will bear it in mind During my evening Personal feeling Evaluation Tiene que ser Tiene que ser El ritmo del Pentimen Si, a ver En un grado del 0 al 10 en velocidad Esto es un 0,1 En como En como avanzas ¿Sabes? No he visto un juego más lento en mi vida Porque es que Es como si no fuera un juego es como si fuera una película no, es como si fuera una serie más que una película porque una película iría más rápido just contact your nearest and all water will make it up to you destination chosen we hope you enjoy your all water tube system journey you've arrived have you checked your pockets before leaving hey warren at your service i hope you don't mind but i spoke to your secretary brothers and i was curious about how you felt about it all ah those sticks in the mud i can imagine what they said but there's no bad omelet where i'm concerned sure i was the how do you say the even one out like odd but even because i was the fourth that's hilarious oh okay but you know i don't understand the whole feud thing i can't even remember when it really started it's a trifle annoying but soon as they're ready to relax a bit they know where i am but oh captain at large i mean zoya hello hey what's up harold you having a great day oh it's not at all bad thank you are are you heck yes just swell but it's it's just you seemed so sad earlier oh that that was just a little slump i'm over it that's good i yeah i'm over the whole thing you know life's too short right no one needs me as captain so i'm just gonna enjoy life do what i want i think that's fair enough what will you do instead who cares right i suppose so right right okay well i'm glad you're feeling better see you when i see you harold i'll just be doing my thing okay well we're okay we're okay well well we have all done well at least for now apparently okay No, no, no You have arrived. Please exit the tube in an orderly manner. Hope you travel with us again soon. Good evening for Dorans. The All Water Tube system will shortly be closing for the night. Please attend to the necessary travel arrangements. Get home safe. No, luego habrá que ir a leer otra carta de estas, ¿no? Ahí no, que tenía que comprobar. Claro, yo he intentado dormir y no se puede todavía. Aprovecha, Rodrigo. Ok, vamos a que te rehydrate. Ah, Fishe, Sunny is so tiring. Why does she need to know everything? And why does she make it so hard to answer? I should just ignore her, or make stuff up. She's so clever, but she doesn't really listen anyway. Does she even care what I've been doing? I know. I'll bombard her with questions. She won't expect that. I'll ask her what she really found out after years of traveling. Or I'll ask her what she ever saw in me. Or I'll ask her whether she's finally impressed now that I've discovered a new species. Well, maybe not that. Anyway, enough about me. How are you doing? How are you finding that new blood? Too bad you can't tell me. But by tomorrow morning we should know. Now, it's time to get some sleep. Night, Fishe. Now, it's time to go. Siguiente día Quedan 88 días Para el impacto Ha mejorado Respetar a Demo Sigue la misma línea Muy bonito Increíblemente bonito Pero increíblemente lento Es interesante Porque interesante es Pero es Tan lento Pero Más lento Aún que la Demo Yo creo Todavía más Voy a ir primero Lo de las cartas Por si acaso Ya no me lo pone Directamente en tareas Y me han pedido Y me han pedido Porque es que El trabajo que han hecho Es tan loco Porque es una locura El trabajo que han hecho aquí Es una barbaridad Ahí no Me he ido a la galería De Agora Y no No era ahí Ahí no era Es el distrito socio Artísticamente Es que esto podría salir En el cine Y la gente Fliparía De lo bien Que se ve diciendo Joder Que guapo Estás No El social no es Joder Sigue con la mierda Esa El social no es El social no es Es la estación central Y luego se viniste Los trofeos de este juego Se han regalado Supongo No No lo es No lo es No lo es Tienes que explorar Y demás Tienes que explorar Oh Hola Zoya ¿Cómo estás disfrutando Tu nueva libertad? Sí Entonces Bueno Después de que te dije ¿Quién le importa? Sabes Empecé a sentir culpable En realidad Me importa En realidad I Just wish I didn't care So much Caring is good You have to care About something I wish I cared More about Things Sometimes I just Want to do A good job But I Don't know What that is I know What you mean I know What my job Is But actually I don't always Know what it Really means To do it Well So I'm going To try And figure Out How I Can be Useful Okay Me too Oh Thanks for Listening Harold It felt good To get that Off my chest Okay Same here Yeah Get what Off your chest What I The same as Don't worry Soya I'm glad You're feeling A bit better Okay I best be off Places to be Tengo milí Tengo noticias a lo que ir Y se vuelvo a sentar Vale Si eres feliz Pues vale ¿Qué tal Alex? Seguimos con otra letra juntos, venga a través de la puerta. ¿Vamos a ver la próxima letra? ¿Estamos listos cuando estés? Mi pequeña estrella, Adina. Sorry for not having delivered the following letter in time. I've enclosed the last remaining physical memento of your mother. It's not much, but I figure it's best you have it. Maybe you'll find some insight into your parents that will make you happy. Or give me less of a hard time. Dearest, I will be back soon, but in the meantime, the supply shuttle has promised to deliver you a little... Hello, wish you were here. I didn't have much time to write. They only brought me a new pen with supplies and we're going back fast. So please find enclosed some of my log book entries. Made when I had the old pen. So you know what I've been getting up to and can imagine me better. Back soon. Can't wait to see her face. Be good. Day one. Touchdown. Planet atmosphere isn't great, but not too toxic. We're able to have brief periods with no helmet and equipment doesn't degrade too fast. First expedition tomorrow. Day two. Everywhere, this ankle deep liquid. Roger is the exception not norm, it seems. Built out temp quarters on little stilts. It's a great color. It has this rippling shine like an oil slick, but smells of something... It's not a lot else to see, to be honest. Looking forward to a proper bath already. Day four. Quasi-climate seems to have enabled multitude of tiny lifeforms in happening this shallow permapuddle. You can't really see them, but they give the surface of the water this impression of physics. Missing B already. Sure he's enjoying the chance to sit around in underwear and not shave. Lonely here during the long nights. I have intense time to finish that puzzle I've started. People would not have finished while I'm gone. Amazing. She was in a planetary position. Yep. There were only a couple in my time on the move. But apparently they were more common before I was born. Trying to find a new Earth? Yeah. But mostly it was obvious it wasn't going to be. But every now and then, one would be worth checking out. In case we could learn or get some supplies from it. I'd always hoped to get to go on one. Oh. Yeah. Must be cool to discover a new landscape. What would you do if you'd met an alien? I would have made great friends with it. Shared the secrets of humanity and then challenged it to a race. Would you have told people about it? I suppose so. Would have been a bit selfish of me to keep that kind of thing to myself. Even if... Never mind. You know, being down here is kind of just like an extra long exploration mission when you think about it. No, Gonzalo. There might still be so much to learn down here. Ah, yes. Who knows? Jenna, Harold. I'm sure you'll discover plenty of excitement yet. Do you have time for another one? Of course. It's not that right. What? We can't call it. It's not that one. The next one. We'll have to look at it. Exist and Derect. Date? Redacted. Certificada by All Water. 57. FIO Miss Novelcorb. Subject. AWC file number 97 dash 68 dash 203 dash 1. Se ha llegado a la atención del Departamento de All-Water para actividad no autorizada corporativa pero ha habido actividad no autorizada corporativa con respecto a Ms. Nobleco ¿Quién es esta, Fanny? Si es tu nombre real, residente de 72 Plaza Rho también conocido y potente de trading también no autorizada como Mr. Prantipran Dr. Comfort y el tipo con respecto a un servicio de taxis via Minisub despite your public adverts which you will be contacted separately about no doubt by the All-Water Department for unauthorized advertising activity pero que random esto, ¿no? claiming that your Minisub service is more comfortable, luxurious and reliable than official A.W. tubes such a service is in fact unreliable and dangerous therefore we must firstly insist you cease and desist all Minisub taxi operations secondly you must apply for a permit to operate a Minisub and a review of our files show that no permit has been issued or indeed applied for frankly we do not see it as likely that you would be issued a permit if indeed you had or if and when you do apply for one this goes on for quite a lot longer looks like old knobbly Corb gave them the runaround must have been the wrong address All-Water don't like people not following the rules, huh? No siree, they do not But I bet you would never take one of those taxis Novel Corp sounds like a real renegade Oh you know me I thought so you're so disciplined and but there may have been a couple of times when I had a real short delivery window or I just wanted a change of scenery Wow, really? Just goes to show people are always capable of surprising you we might not always know why people do things but they usually have their reasons Novel Corp certainly did say I haven't seen her for a while now that I think about it So that was her real name? Oh, it was her favorite at least just like I was her her what? Ahm nothing to trouble you with just getting lost in reminiscence Anyway let's call it a day but come back if you want to keep going down memory lane Okay, buddy be seeing you Well Ah, yeah, let's see the results All water complements you on your choice of destination Donald's Dead Island 2 piensa que no sube ni la campaña principal obviamente la expansión tampoco lo que vamos a subir es el No Res for the Wicked vamos a subir también el el DLC del Final y muchas cosas más ¿Te gustaría comer conmigo en el restaurante la Galería Ágora? Venga no sé ni cuál es ese pero bueno, ok lo que sé no soy científico supongo que te lo logro ¿no? ¿no funciona? ¿la ya? y toda la agua lo hará a ti ¿qué? ¿qué? ¿eso? sí, pero terminó de tu ah, bueno ya, no sé el restaurante lo de arriba ah, eso estaba cerrado antes ¿qué tal? ¿qué tal? buen apetito ah, Harold I'm glad I saw you oh, what's up look I just wanted to say thank you for helping me realize something that's okay really but what did I help you realize and how well I've been doing some soul searching what I realize is this is going to be a long process whether take off again or not I've got to come to terms with what I want as much as what I think other people want me to be that sounds wise nice but how did I help I guess you were just there there aren't many people I can talk to without feeling inferior oh thanks ha no, I didn't mean like that you just you're not a Jimmy Judger you know you seem to just accept I try so now just accept my thanks and good luck with your own search oh you did hear that yeah we'll both get it figured out one of these days, eh I hope so well enjoy your meal be seen las conversaciones con ese tío son muy raras muy profunda 0,45% ok se ha reducido a la mitad, eh a la mitad with the fluids of incredible health and delightful spirits also quick and colorful and fishy usually sounds great I was just swinging by I'll try something soon though I'll try and I'll try and I'll try I'll try the end of the day I'll try and let's check it out okay I'll try to go and and ¡Nueve logros de veintisiete! Un momento llegará a ser 0.01 y ese será tú. ¡Que va! Pero bueno, me sorprende que cada vez sean menos. ¿Se ha calado? ¡No! Mira, no sé si se puede ver. ¿Cómo se ven los...? Aquí. Mira, un 30% de las personas han sacado el primer trofeo. Pero, para que veáis, ¿eh? Del primero al segundo hay muy poco. ¿Vale? Hay muy, muy, muy poco tiempo. Y pasa del 30% al 3% y 2,5. Y de aquí cuesta abajo. Bueno, ahora pone unos sesenta y pico. Tómame porque yo lo he completado y ha subido un poquito más también y se habrá actualizado. Pero 29% y de 29 baja a 3%. Y habrá 15 minutos de diferencia, ¿eh? Para que veáis. Para que veáis. O sea, mucha gente le ha empezado a jugar y... Y no. O sea, no va con él. No va con ella. No. No es tan bueno, ¿eh? No. 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 Es malo. Es malo. No es malo. Es... Lento. ¿Tienes la can desencajada del marco? No. Bueno, puede ser un poco. Pero bueno, lleva así... De siempre. No, distancia social no es. Destinación decidida. ¡Encontre la vista! ¡Encontre la vista! ¡Encontre la vista! Por favor, exigiré el tubo en una manera ordinaria. Espero que nos viajes de nuevo pronto. Destinación elegida. ¡Haz un viaje agradable y un buen día! ¡Para que siga un día fantástico! Puedes ahora descargar el tubo. Gracias por la mitad de la operación de Orrull por elegir viajar con nosotros hoy. Just a fish, and... Displays of oposmetism? Not lately? Sunny, I don't have long. Can you please just... I'm not just supposed to hand these out, you know. I know, but the professor, and it has a fever. Hmm, well, take these. They should reduce temperatures and fever symptoms. And I hope you get better soon. Not that you should be taking fish medication. I appreciate it. So, what are you reading? Oh, this? It's the new novel from Montmorency Spangler, from the Physical Expression District. It's an allegorical treatise on the Fedoran post-scarcity politics. Is it good? You know, it's better than his last one. Oh, Harold, we should start a book club. Um, maybe? Anyway, I'd better get back. Yes, yes. Do keep me posted, Harold. For old time's sake. Thanks, Sunny. I will. Destination determined. Now, relax with all water. Ya despegó la historia. No? You're here. Thank you for choosing all water tubes. Aye. Make your go. Location nominated. Journey commencing. All water thanking you. Thank you for traveling with all water. Yes, that's good. The story is like a ship. It's under water and it's still out of water. We're going to have a good one. And we're going to have a good one. And I'm going to have a good one. We're going to have a good one. You're going to have a good one. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé dónde tengo que ir ahora mismo. No sé dónde estaba el laboratorio, quizás, pero no el laboratorio, sino el otro. Ahora mismo me he perdido. Destinación elegida. Espero que disfrutéis de tu viaje del sistema de agua. ¡Tienes llegado y checa tus puestos antes de ir. ¡Suscríbete! 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 ¡Eślí, village! Ah, Harold. Just the man I wanted to see. Oh, thanks. Always nice to see you too, Si. So nice, because you've got a solution to fix the 3D printer at last. Oh, but I thought... 3D printer problems, eh? Let's Slipmeyer take a look. Oh, if you're sure, Slipi, you'd be shocked if a man like you can't figure out what's wrong. Quite so. I'm away with machines. They're just like winter sports, you know? Uh, go on? Well, electricity is like a skier. And it's all about helping it find the right route, with the right equipment. Are you okay? I'm fine. Ha! I mean, yeah, sure. I guess I like machines, but they don't like me, eh? Ha! 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 Well, looks like it's working again. Thanks, Slip. We know who to call for next time. Hey, no, that's a good guy. Ha! 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 ...definitely CANNOT do with Slippy around. There's something I'm missing. I just can't figure out what. And time is running out. If anyone can do it, you can, Sai. Thanks, Harold. I'll well soon see. Say, Slip, what are you up to there? Oh, hey, Harold. Just working on a little something-something that All Water Corp asked yours truly to whip up. Is it a new ski machine? No, it's a relaunch procedure. Although the technology has plenty of parallels, I'm the station's foremost expert in ambient temperature manipulation and air particulate conditioning, after all. Probably the foremost expert in style, too. So, how will it work? In layman's terms, I'm going to freeze the water directly under the fedora, the buoyant displacement force of which will shoot us up to the surface and provide a convenient launch platform. Hell, we might even have some time for ice skating. Wow, that sounds amazing. I'll let you get back to it. Thanks, Harold. Get hyped. Thanks for swinging by, Harold. You remember the drill? You remember the drill? What's the test we're doing this time? It's basically the same procedure as last time, but we're adding two new variables that Cyrus suggested, in the hopes they'll have a positive influence on the bacteria's energy output. Great. What were Cyrus' variables? Playing music to them and giving them some sugar. Before you say anything, I know, I know, but Cyrus has measured both as having positive effects on his herbs, so, why not, eh? This bacteria is lucky to get so many treats. Yes, well, I'm not sure they have much awareness of enjoyment, but fingers crossed. Oh, before I forget, there are two new buttons on the console. Got it. Ready when you are. Okay, start preparing everything like last time. We'll start with the sugar test. Chop it, coat it, and then put some sugar on it. I'll let you know once I'm ready. Nice one. Now, on to the next step. Now. 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 Time to coat the sample. Wrong order. Chop first. Coat second. Now the sugar. Ah, amigo. Now for the next one. This time with music. Okay. Toma bugazo, ¿no? Ahora probemos con música. Que te jodas. Okay, great. On to the next step. I did the thing. I knew I could count on you, Harold. Now turn the music on. I did the thing. I knew I could count on you, Harold. We're all done. For now. But if you don't have to put the sugar. Come back to the control room and let's have a look at the results. But if you don't have to put the sugar. But what? No, I don't understand. But, okay. Okay. No, a lo mejor la hechos de forma diferente. Uno con música y uno con azúcar. Yes. Thank you so much, Harold. I mean, neither classical music or sugar or talking softly to the bacteria for Cyrus's plant-based advice helped its mitosis ratio, but it's still helped me narrow down a few variables and factors. Ah, good. Glad I could help. You know, Harry, you've helped me a lot recently. Let me treat you to dinner. Oh, it's okay. I just try to be helpful. No, I insist. How about some nice fusion food at that new place? Well, it would be nice to eat somewhere other than the fish 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 hut for once. Okay, it's settled. I'll meet you there tomorrow evening. I'll ping you in exact time later. Great. Thanks, Bridget. See you there. Okay, let's go to sleep. Please halt for your exit with the connection. You're not driving to sleep for the inspector. Miss, the message is... Destination selected. Have a pleasant journey and a fantastic day. And the bank, really? You may now exit the tube. Thank you on behalf of the All Water Corporation for choosing to travel with us today. ¿A qué te refieres? Buenas tardes, Fedorans. The All Water Corporation will shortly close for the night. Please attend to the necessary travel arrangements. Get home safe. Ah, sí. Esto es una aventura gráfica. Le gustaría ser una aventura gráfica. What a day. Poor Fishy. They'll pull through, though. I know it. But the Sunny suspect? Probably not. She's too wrapped up in her own world and whatever crazy new idea she's reading about next. I'm crazy. Very snooze. Me da que solo para un directo de Harold. Mira, para que haya otro directo de Harold hay que llegar a 500 likes. Así que si habéis llegado a este momento del vídeo viéndolo en diferido y no lo habéis dado a like todavía, dadle y hacemos un segundo. Y nadie le da. Es que no le interesa. Pero bueno, de momento vamos a seguir, ¿eh? Que tengo curiosidad, ¿eh? Quiero ver cómo evoluciona. Se parece al actor de... Hostia, al del pianista. Sí que se parece un poco, ¿eh? Tienes toda razón. Sí que se parece. Más que a Javier Bardem, como decían, sí que se parece un poco al del pianista. Así que es verdad. Destinación determinada. Ahora, relax. Con toda la agua. Estás aquí. Gracias por elegir toda la agua. No, no. Ay, no, coño. Siempre digo el social. Y no, este es el colegio que siguen haciendo el puto recital ese de los cojones. No, tengo que ir a... A la estación y de la estación ir a suministro. No paro de confundirme. Y quiero ver cómo va lo de las cartas. Toda la agua. Moving people every day. We know you enjoy traveling with all water. You're welcome. Hey, Harold. Let it time again. So va a tener cartas. You know where the door is. Yo, Viv. It's been like a month since we last drove. Watch the haps. Maybe you forgot your state of mind now. Sorry, I took a while. But you probably didn't. You seem the same as always. And being you, Begrudge every minute of it. Don't. Learn to say F you to the world once in a while. You have every right. Just stop thinking so much. Thinking, worrying, wondering, doubting, Bearing, hearing, hurting. Struggling, lazy, confusing, itching, Bumping, rambling, gambling, Hitting, hating, and perching, Besmirching. Overthinking and overanalyzing and overguessing Separates the body from the mind. And you need them to be one and the same. To really produce work because it hits people in both. Do. Your work is great, man. You wrote drawing clean, clear, but crazy looking machines. Real nonsense stuff. Nonsense stuff is the best. More nonsense. More crazy. More machines. More clean, more clear. Double down on your you-ness And let you out on your page. Do. Just don't worry about it. Just do it. If you want to take a month to write me back, That's fair enough. Tell me what you think of that poem I read you. Oh, and before I forget, Rook takes E5. Rook captures the piece on E5. Your move. Doing the yours. Sol. Oh, boy. So much wisdom. Those two must have been artists. I suppose so. I just feel bad for their chess match. You got anyone like that in your life, Harold? A friend you can yell at, encourage, Really speak your mind to? Well... Come on now. You don't have to name names. I... Maybe, kinda? I don't know if they'd consider me a friend in the same way. It takes two to tango. Sure, but... What if one of you can't dance? Can't dance? Or won't dance? It's more the... Well... I feel responsible for them. And... They don't talk about their feelings much. But I still feel like we really know each other somehow. Is that wrong? Ah... The way I see it... You can't worry about it if it's more expressive about what other people think. You can't even know if you're sure. So... Just be the best friend you can. Kind of like Soul said in the letter. Huh... I suppose you're right. Thanks, buddy. What about you? Oh... Not anymore. But that's okay. Everyone on the station is my friend in a way. Oh... Yes. Everyone loves you, buddy. Oh... Thanks, Harold. Think it's time for me to recharge my batteries. But you should come back tomorrow if you want. Okay, sure. Rest up. I'll see you soon. All order compliment you on your choice of destination. All order... All order! We get you where you're going. Travel in style. All order! Bueno, vamos a ver qué pasa con el pececito, ¿no? Un viaje no satisfecho, por alguna razón. Contacta a tu nearest... Y toda la agua va a hacerle a ti. ¿Qué te pasa con el pececito? Es como cuando me quedé tan enfermo, después de que me quedé en el filtro, ¿sabes? Si lo ves lento, tú crees que puede estar bien Nunca he sido capaz de mirar a Fisch de la misma manera de nuevo Debe ser algo más que podemos probar ¿Puedo preguntar a Morrow? No, ella está demasiado ocupada ¿Sunny? Oh, Fisch, ¿no puedes conseguir mejor ahora mismo, así que no tengo que ir a verla de nuevo? Quiero decir, lo que voy a hacer Para ti ¿A quién habla o qué habla? Pues a un alienígena Al final, lo de siempre Siempre es como cuando te recomiendan una serie Y te dicen, no, pero La primera y segunda temporada son una mierda A partir de la tercera mejoro un montón Y es en plan de, bueno, ¿y por qué voy a verla entonces? ¿Y si me veo la tercera temporada directamente? Enjoy the view You have arrived Please exit the tube in an orderly manner Si, pero se ha hecho speedrun Hosaku porque En lo que él Lleva dos horas y cuarto Yo llevo cuatro O sea, se ha hecho un speedrun Subando de todo Y subando de diálogo Siguiendo a Saku Lo de siempre en YouTube Vaya, que la gente Va a machete Y no hace nada Bizarre personal health issue Yeah, a bit I mean, the life form You know, Harold There's no shame in admitting You need help I mean, sometimes It's a spiritual illness Sonny I'm sorry I can't tell you But it's urgent Didn't the antibiotics work? They didn't seem to Nothing works like it should with this Hmm, well I'm not a doctor Or a vet But There's one other thing We could try Does your pet have Antimicrobial proteins? Any Autoimmune disorder? Or Any kind of history Of compromised Transferring levels? Uh It's hard to say Harold, think I can prescribe this Phloxafen But It'll only work On a totally Non-compromised Immune system I get it But I want to try It might help Okay Are you sure You're sure? I mean I also have Isoderm Which is similar But it's really dangerous To use on anything With high histamine levels Ah Um Just take a minute To think carefully I'd hate for anything To go wrong Phloxafen Mmm Let's go with the Phloxafen And if I kill him I'm sure he'll help Okay Harold Here we go Let me know How it all goes We'll do Thanks again Sonny Le ha dicho Que es un pez Hosaku Pero no le puedo decir Que es un alienígena Porque nadie sabe Que existen los alienígenas Destinación selecta Have a pleasant journey And a fantastic day A ver El problema Con el ritmo Del juego Es que Es el típico Que le pasa A la mayoría De desarrolladoras Pero por culpa De la gente Tienen miedo De que el juego Sea demasiado corto Y lo rellenan Con tareas Insultas Para alargar La duración Del juego Artificialmente Destinación determinada Ahora Reláxame De que el juego No lo agradezco Por ese cinco Es un regalo Te agradezco Muchísimo De verdad Estás aquí Gracias por elegir Todos los tubos de agua Entonces, a este tipo de juegos les suele pasar eso, que los alargan más de lo que deberían, simplemente por el miedo a que sea demasiado corto y lo juzguen porque es corto. Ya ven tareas que no aportan nada y diálogos redundantes para que dure más tiempo. Ya la hacen aposta y no creo que sea una buena idea. Ya, ya. Ya, ya. Ya, Fishe. Miróa es un poco obsesada, pero estoy seguro que ella no se olvidará de hacer te mejor. Y yo voy a ayudar, por todo lo que sea que te hará. Fishe. 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 Ese. Fishe. 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 Y usac. Fishe. Es Mm göra. Fishe. Morao treating you well? Sure. She's very Morao. Yes. Thore should be her middle name. No know. I said she's very moreo. Like she doesn't change much. Pero eso es muy bien, también. Ah, sí. Yo siempre he admirado eso de ella. ¿Quién tiene una verdadera nombre? No creo que así. Pero cuando yo era joven, yo pensaba que era Jeanne y que su primer nombre era Profesor. Ha! Adorable. De hecho, si quieres cambiar la pace, puedes siempre ir a trabajar para mí, ¿sabes? Como un pequeño sabbatical. Oh, gracias. Si yo tengo el tiempo, sería divertido. Tú le gusta alga, ¿no? Es que está en el menú aquí? No, al menos, espero que no. Sabes, en realidad, me hice un error. Estoy seguro que será delicioso. Quiero decir que hice algo malo recientemente. Un error malo, pero podría haber sido muy serio. Todos lo hacemos, Harold. Quiero decir, mira a Félix. Oh, Dios mío. No, no quiero decir que era un error. Es solo un poco... ...debujero. Ah, es la madre de Félix. Quiero decir, es nuestra culpa. Yo siempre quisiera saber más... ...como... 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 Hay que pensar que se habría acabado el capítulo 2. Especlar en su propio, pero tienen su propio tipo de belleza, ¿sabes? Por favor, despejseme. No veo nada. Lo harás, cuando los inspeccas bajo un microscopio. Ellos parecen darles una luz interior, y desde que he estado mirando, no se ha brillado. Entonces, ¿es una fuente de luz? No más de eso. Están podrían ser nuestro marido, nuestra única esperanza de lanzar en el tiempo. ¡Wow! Entonces, ¿es una fuente de poder? Sí, eso es. La luz es una energía, así que pensé en testar su efecto en nuestras culturas bacterias. Mirad esto. Mira, cuando las partículas interactan, las culturas descargan una gran mitosis y dan descanse bastante radiación. Ah, está creciendo. Es va a despejar el capítulo. ¿Qué si nunca se continúe creciendo? No te preocupes, lo hace. Y puedes despejar el capítulo, como así. Ah. Oh. Ok, eso es muy genial, pero ¿no es peligroso? Solo si alguien más meticuloso que yo, probé el mismo experimento mal. Ha, sí. Si la gente quiere más, tiene que darle like, y aparte tiene que dejar un comentario, y que vea yo muchos comentarios, conforme que quieren más. No, dos veces. Así que, las partículas claramente tienen un potencial fantástico, proporcional, y en una temperatura moderada. Y, cruzando, su cantidad de radiación es muy regulada. Ahora, tenemos que saber más. Ok, bueno, a la vez que el capítulo 2 se despertará, le voy a preguntar. Pero me gustaría acabar el capítulo 2, al menos. Ahora, vamos a irnos a las arcades. No queremos perder la nueva presentación de la nueva presentación de la nueva presentación de la presentación. No, ojo saco, porque eso no... Sale directamente con... Como no... O sea, no tengo ni que moderarlo. Autocomáticamente, esos mensajes no existen. Es mi placer más incalculable de introducir estas dos demostraciones hoy. Cada uno va a explorar una procedura de la nueva presentación de la nueva presentación de la nueva presentación. Dando todos un vistazo realístico a la ciencia detrás de todo. No que afecte nuestra decisión sobre la que nos priorizar en cualquier modo, pero por favor, chique a ti por su favor. Sin embargo, por favor, por favor, bienvenga a Cyrus, Soleil, y a su representación de la simulação de computadora de los factores involucrados en una relaunchión a la escena. Ok, hola a todos, gracias por venir, quiero decir, para ver esta presentación. Hay mucha ciencia, así que pensé que te mostraré el modelo de computadora. Así que, aquí está. ¿Qué representación es esta? ¿A qué le quieres enseñar a la gente? Antonio, muchas gracias por los treinta y cinco meses. ¿Qué me está pareciendo de momento? Un coñazo de proporciones bíblicas. Y mira que le tenía ganas. Un plan de lanzamiento no solo para las estrellas, sino para las superestrellas que todos son. La siguiente presentación está enviado por la Fundación Schlipmeyer. Colocando confianza en los sueños de la humanidad para la esperanza. En partnership con All Water Corp. Haciendo la vida fluida. Y sponsorizado por Slippy's Winter Sports Goods. Chilled times, todo el año. La Fedora. Nuestro hogar. Trapped. Together. Todos nosotros. Underwater. Pero no más. Es el momento de que grabamos a Destiny con las dos manos. Es que el arte es increíble, ¿eh? Seguir. Proyecto. Seguir. 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 Es que no va a funcionar ni de coñas, ¿eh? Uno intentaba hacer una simulación y el otro era un vídeo donde el diseño gráfico era su pasión, ¿eh? Tienes muchas cosas que no añadirán. Y sabes cómo me odio la mala aritmética. Claro. Como por qué mi modelo falló. Y por qué todo el agua se ha ido con una opción patently observada. Y por qué los tubos siguen subiendo. Sí. ¿Y por qué...? Espera. Harold, realmente no creo que esa parte esté conectada. ¿Y por qué querían que nos siga subiendo sin saber sobre Slippy? Ahora que pienso en eso, hubo algo extraño en su presentación. Sí, sí, sí. Se pareció incluso más... infuriadamente sin importancia que nunca. Ok. La llamada no nos va a llevar a cualquier lugar. Vamos a ver los factos. Hay una corta de energía que Bridget me dijo. Vamos a ver qué procedura es más popular, incluso si nunca funcionó. Oh, tal vez están planeando eso. Hmm. ¿Estás posicionando un plan secreto all-water segredido por una deliberadamente untenable pública pública? Sí, creo que sí. Sí, tú dices Slippy's, ¿no? Sí, dices Slippy's. Pero vosotros está claramente perdiendo algo, también. Sí, sé, pero las fundaciones son sonidos. Solo necesito pinponir qué pasó. ¿Dónde has revisado la corrección de velocidad? Claro, pero la diferencia de velocidad... Sí, sí, lo sé. Pero eso no significa nada sin una difusión de energía variable. Así que sigas diciendo, pero a pesar de que hagamos un modelo de tiempo suficiente, si yo pudiera... Todos los modelos son falsos, así que... Todos son muy buenos y bien, pero tenemos que basar nuestros testos en algo. ¡Oh, vamos a intentar probar con más información primero! Vamos a dejar lo que está pensando muy en el fondo... ¿Qué significa eso? Que si simplemente empezamos, tendremos más información con la que... No sé por qué traes la filosofía a esto. Es una cuestión de la ciencia. Hey, la filosofía es la ciencia del mente. Bueno, ¿te acuerdas a la ciencia del... La difusión variable de energía variable? Sí, sí, lo sé. Bueno, si lo conoces, ¿por qué no podemos modelarlo primero? Pero tú dijiste que todos los modelos son falsos. Regresa una frase. No te acercas en semánticas. Bueno, me pregunto si mi data de source es errónea. Estoy seguro de que he probado mis calculaciones. ¿Estás culpable al data de source ahora? No estoy culpable, estoy acusándolo. Tú lo sabes. Pero no tengo... No puedo ir a ver... Correos, voy a verlo. ¿Cómo elijo los juegos que voy a jugar? Lo que me llaman la atención. Yo voy siguiendo la pista de los juegos mucho antes de que salgan. Al 99% de todo lo que juego. Toda la agua, moviendo a las personas todos los días. Tengo cuenta, me he dicho que yo me dedico a hablar de noticias y a hablar de videojuegos todas las tardes por otra plataforma. Y hago un video de lanzamientos y de lo que me interesa y quiero jugar todos los meses en el canal secundario. Sabes que disfrutas de viajar con toda la agua. Bienvenido. Toda la agua te complementa con tu decisión de destino. Entonces, todo lo que me interesa, al menos lo pruebo. Luego, si no me convence, pues no me ha convencido, que a veces pasa. ¿Cómo en ese caso que no me está convenciendo demasiado? Bueno, porque hay trozos en inglés, tío. Tienes que iré. Oh, ¿dónde vas? No sé. Algo que realmente me empujara a romper mi barrera y encontrar mi verdadero corazón. Tal vez voy a probar los alimentos. Oh, I know. Un gran lugar de donut. Quiero decirlo, tío. Sería bien que traiga un poco de la vida de las personas todos los días, ¿sabes? ¿Qué piensas de la procedura? Oh, creo que Slippy es todo el show. Unfortunately, Dad has very little show, but he is all brain. If he could just swap a little bit of brain for a little show. Plus, if you ask me, Slippy isn't taking the Archimedes principle properly into account. If we want the ice to be buoyant, the Fedora will have to displace an equal amount of water, and we don't even know if the gravity is lesser than the upward push of the buoyancy force. Given water bodies usually freeze from the top down, I don't know. It all seems a bit fishy to me. Take care, Sonny. Pepe, Pepe. Hey, folks. Regra... Sorry. And... Y por qué no les es posible hacer las rondas en este momento. Muy mal. Es que ese es el único problema que tiene, Cisco. Cuando un juego es lento, es el único problema que tiene. No. Death is an absolutely not welcome. Just contact your nearest network. And all water will make up against you. Destination chosen. We hope you enjoy your own True water system. ¡Pst! ¡Ah! ¿Quién? ¿Qué? No te preocupes, soy un amigo. Bueno, amigos no deberían scare otros amigos. ¿Qué es esto todo? ¿Puedes ir a la cama y cerrar la puerta? Esto es un discurso off-the-record conversación. Ok, estoy en. ¿Qué está pasando aquí? Ok, ok, escucha. Necesitamos un hombre que podemos confiar. ¿Quién somos? Oh, sí. Sí, los Light Keepers. ¿Qué? Los Light Keepers? Sí, eso es nosotros. Wow. ¿Cómo de ustedes hay ahí? Bueno, es solo me en aquí. Pero, bueno, hay muchos Light Keepers. Nosotros somos Legion. Yo soy uno de ellos. Un importante. ¡Guau! ¿Cómo sabes que me puedes confiar? Quiero decir, puedes. Pero, ¿cómo sabes que... Creo que tienes ojos y ojo en todo el lugar. Información secreta y... Sí, todo eso es lo que tienes que hacer. Te lo recomendaste por una fuente secreta. ¡Cierto! ¡Guau! Ok, entonces, ¿qué necesitas? Lo que necesitamos es la prueba. Toda la agua está planeando algo. Lo sabemos. Solo no podemos demostrarlo. Sí, ¿cómo puedo obtener la prueba? O sea, si me estuviera forzando, el directo hubiese acabado hace dos horas y media. Pero, simplemente me dejo llevar. Oh, solo escucha. Porque me gusta y no me gusta Partido Wallet. Pero sabemos que hay un importante momento que ocurre en el momento. No me gusta lo que yo. Está lleno el canal de juegos que quitamos después de hora y media, dos horas. ¡Gracias! Pero esta es una sensación rara. Porque, por un lado, me gusta mucho y, por otro lado, me parece, a la vez, tremendamente aburrido. Es una sensación que muy rara vez se da, pero que a veces ocurre. Es una sensación de la reunión, por cierto. ¿Una redacción de informantes? Eh, no. Acabamos en el diario del CEO durante uno de nuestros días de la política abierta. Oh, ok. Supongo que mejor llegaría a esto. Dios te bendiga. ¡Wow! ¿Tengo un llamado? Sí. Y buena suerte. No, es que el juego no engancha realmente. Es que no engancha. O sea, yo no estoy enganchado. O sea, simplemente me dejo llevar. No, por aquí no es. Me dejo llevar porque... La propuesta es interesante, pero es que no acaba de arrancar nunca. Es que no arranca. Y lo peor es que yo he leído que a partir de la mitad del juego decae. Y es en plan, ¿de cómo que decae? ¿El que va a decaer? ¿El que? Mi juego aún no ha empezado, ¿sabes? ¿Tienes algo, Harold? Ah, um, ah... I'm looking for the, you know, the little video camera. Ah, yes. The Pentasonic Mark II. If you say so. Have you seen it? Of course I have. What you mean is do I know where it is now? Yes. Do you? No. Ah. I really need a professor. I'm too busy to help you rummage around. Anyway, didn't you have it last? Oh. Did I? I'll check in my room. I'm sure it's not in there, though. All models are fools, so... All very good and well to say, but we have to base our tests on something. A waste of time without... Let's take a better look at this doodad. Oh! The camera! Excellent. The camera! 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 Yes, yes, I know. Well, if you know, then why can't we model it first? It's an old model so far! Turn away! The camera! Well, you see. Ok, here you go. Let's see, yes! Perfect! Let me just make a few quick modifications. Uh, what's all this? A model cam! Huh? ¿Qué va a hacer? Mobile secret reconnaissance, por supuesto. Vamos, vamos a ir, no queremos perder nada más importante. Ok, entonces, ¿qué debería hacer con eso? Empezar a ponerlo en la caja. Luego, necesitas usar los controles remontes para navegarlo a la oficina de CEO. Luego, necesitas encontrar una buena vista para grabar todo de todo, traerlo de la caja y hacia nuestros brazos bienvenientes, todo en el nombre de la verdad. ¿Esto era un minijuego o qué? ¿Por qué está lleno de bolas de papel? ¿Por qué está lleno de bolas de papel? Y no sé qué es eso, ¿verdad? ¿Hielo? ¿Por qué está lleno de bolas de papel? ¡Heleno de bolas de papel! ¡Heleno de bolas de papel! ¿Es el doctor de computadora? ¿Qué? ¡Es yo, Castlechop! ¿El pasaje? ¡Oh, por Dios mío! ¿Puedo morir? ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos a escucharte su maravilla con tu palpis! ¡Ten提 intentionalumbre! ¡L noite! perdiendo ese último rato. Te encontraré un eventualmente, donde sea. ¡Oh, guau! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué puedes ver? ¡No me disparas aquí! Te diré más tarde. Tengo que ir al labio. ¡Slippery fish! ¡Wait! ¿Qué es la misión? ¡Wait, wait! ¿Qué te viste? ¡Slippery fish! ¡No puedes ir sin un debriefing! ¡Vámonos! ¡Professor! ¡Sli! ¡Vámonos! ¿La... realmente pequeña? ¡No lloramos! De todas formas, tengo que ver a Bridget para decirle sobre todo esto. Harold, ¿puedes tomar la caja de cosas computadoras de abajo para Cyrus? ¡Lo haré! ¡Gracias! ¡Ok, todos! ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! ¿La que de qué? ¡Lleva la caja Cyrus! ¡¿Qué cajas de que hablas?! Ah, ok. ¿Y qué tal... que eso cambiaría el cuadro de... Enseñado la grabación del coche de antes. Sí, hey. Tengo esta caja de cosas de computadora para ti. Oh, gracias Harold. Solo lo puse a la mesa. ¿Estás seguro que no necesitas ponerle mi coche en cualquier cosa? ¿Qué? No, no, creo que está bien. Yo solo... recuerdo cuando... De todas formas, ¿qué estás trabajando? Bueno, este lugar no es exactamente mi usual set up. I need to expand the filter station control system with these parts. Then I can run the tests I need and access the thrusters... Drat, this is going to be tricky. Different gens of servotech. The old Fedora firewall is blocking me out so that the connections might not talk properly to each other. Oh no, that'd be lonely. Yeah. Reckon you could go ask Rafi if they can help open a few ports and maybe disable the firewall? I've not a moment to lose. Sure. What should I tell them? Just that I need their system protocol expertise. Appeal to their vanity. Can do. Back soon. This ship has just made up some wonderful effect. I have Giovanna on a steam motorcycle. Bye. This is anmeted app that końca works this way. Oh no! This is anmeted app. It's strange, dude. can't believe this. Es como que... Pasan las horas y no acaba de ocurrir nada realmente, ¿verdad? Y es en plan, pero... ¿y esto cuándo arranca, tío? Y tengo curiosidad por ver cuándo empieza realmente, por ver cuándo empieza, por ver cuándo empieza, pero no acaba de empezar. ¿Raffi? ¿Qué es ahora? Cyrus necesita ayuda con una investigación bastante importante. Así que vine a preguntar, ¿hay alguna oportunidad que pudieras ayudar a disabrir una bomba de fuego para él? Es que llevo cuatro horas y media sin jugar. ¿En cuatro horas y media? ¿Me habré movido quince minutos? ¿Quizás veinte? Y la historia no ha avanzado. Entonces, no sé. No sé. No sé. No sé. Pero sería un gran favorito. Además, conversar con eso puede tener efectos de golpe. Puede incluso conversar con mis caballos aquí. Oh, lo entiendo. Bueno, ¿Tienes consejos para hacerlo nosotros mismos? ¿Has intentado encenderlo de nuevo? No sé. No sé. No sé. Gracias, Raffi. No sé. 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 ¿Qué piensas para hacerlo? ha sido para que me diga ¿has probado a encender y apagar el router? y entonces tengo que volver a hacer el viaje hasta atrás para decirle ¿has probado a apagar y encender el router? y es en plan de ¿pero y la trama? ¿cuándo avanza? ¿por qué me haces hacer esto? no sé ¿qué necesidad tengo de hacer esto que no aporta nada? ¿pájaro de cómo? ¿pájaro de cómo? perdón ¿espera qué? ¿por qué? ¿qué? ¿pájaro de cómo? ¿pájaro de cómo? ¿pájaro de cómo? ¿pájaro de cómo? ¿Por qué hay un pájaro dentro de una nave espacial que lleva casi 60 años debajo del agua y no hay ningún pájaro más? Tiene un pedo volado Gracias Harold, si quieres venir a visitar, por favor, se siente libre. Deberías verla pilar una nube, es hermoso. Y la forma en que danza cuando meto música. Gracias, Sawyer. Puedo pasar por otra vez. Nos vemos Coco. Pero... ¿De verdad? ¿Y esto para qué me sirve? O sea... Pero si esto no tiene nada que ver con nada. Pero... Yo quería avanzar en la historia y de repente me he encontrado un pájaro que he tenido que perseguirlo y me han teleportado a otra sala, pero es que no sirve para nada. Pero... 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 Cada vez me está sorprendiendo más Porque cuando parece que Ha tenido ese momento de inflexión Donde han pasado 7 días rápido Que he pensado, hostia, mira La trama va a empezar a coger ritmo Se va a despertar el alienígena La trama va a empezar ya a avanzar Y eso ha sido hace una hora Ha sido literalmente hace una hora Y en esta última hora No ha ocurrido nada No ha ocurrido nada Absolutamente nada Llevo una hora dando vueltas Desde ese punto de inflexión Que ha sido El momento de que han pasado 7 días rápidos Hey, Sai Tiene noticias Rafi no podía ayudar Good news I got it working How? Yeah, typical right after you left Sorry I forgot to message you I got distracted verifying part 1 of my double checklist By testing the velocity of a plant stock In a variety of energetic states While varying the atmospheric pressure? Harold? Hmm, yes Well, thanks for asking him though That's okay Good luck with the rest of the checklist Yes, I'll get back to it Okay, I'll get back to it Okay Hey Harold, ¿te apetece tomarte una copa o dos? Te invito y todo Estoy en la zona bien Cerveza bien, ok? ¡Esto es! ¡Muy bien! ¡Oye! No lo tengo, pero no lo tengo. No puedo darme 15 minutos más de margen. Y luego hacemos una valoración general. ¡No! ¡No! ¡Muy bien! todos los días. ¡Hola, Tommy! ¡Oh, Harold, te viste! Sit down, déjame tomarme un minuto. Gracias, Tommy. Un hombre de gusto. ¿Cómo es tu vida? ¡Más o menos, según he podido mirar! Definitivamente. Just the same as always. Ok, entonces. Entonces, hey, quería decir sobre esa roca azul. ¡Ah! No fue tu culpa, Tommy. ¡Ah! 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 ¡Ah, just fine! ¡Ah! 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 Ok Harold, suena como un plan. Gracias por compartir un poco de bebidas con este viejo grumbler. Vete a casa seguro. Es que yo quería acabar el capítulo 2 pero no sé qué le queda, tío. Tiene más relleno que el arco de Sasuke, tío. ¿Qué tal, fishy? Llego tiempo no se ve, ¿eh? Espero que tengas divertido, fishy dreams. ¡Wii-Wii! ¿Te escuchaste? Por eso está inconsciente. ¡Wii-Wii! 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 No, la Wii U ya ha muerto a tiempo, ¿sabes? ¡Wii-Wii! 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 ¿Qué? ¡Están acostumbrados y intentan comunicarse! Sí, intento decirles lo que está pasando, pero... ¡Wii-Wii! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No, Muro! ¡Puedes usar un libro para hablar con el Wii U! ¡Pero decirle, comunicarse con Fishee! ¡Está seguro que Chris tendrá algo en la escuela! ¡No es una buena idea, Harold! ¡Sé un equipo de grabación también! ¡Wii! ¡Respués, no, no, no! ¡Aquí! ¡Mueros! ¡Muas退úr!" ¡Muas, Murdu, G-Wii! Ahora parece que avanza, así que vamos a ver qué ocurre. Esto que debería haber ocurrido hace una hora y algo ocurre ahora. Toda la agua te complementa con tu opción de destino. Toda la agua, nos vamos a ver dónde vas. Oh, Harold, ¿qué te trae aquí? Chris, necesito algunas fotos. Uh, ¿qué es lo que se trata? And you do know I'm not an art teacher. I just need a book. A kid's book, like Pineapple Helga the Mountaineer. Well, I'm glad you asked, Harold, but maybe you should be challenging yourself a bit. Uh, yes, I will. But I just need to relax. Please, Chris. Hmm. Okay, Harold. I'll bring you one later tonight when I'm done. Ah, no, I really need it now. Harold, uh, are you okay? You seem so stressed. Maybe you do really need a nice book. Okay, I'll get you one now. But you'll have to watch the bambinos while I'm gone, okay? Yes, sure. Thank you, Chris. Thanks. Okay, okay. You sure you're okay, Harold? No, uh, whatever happens while I'm gone. So, de verdad, tío. Don't let them under your skin. Okay, Harold. Must dash. Don't let them bully you. Chris, what? Wait. Ciao, Harold. Ciao, bambinos. Don't cause many trouble, okay? Okay. Okay. Now, Chris, ¿soy a teacher? Where is Mr. Teddababgod? No, I don't know. I'm just doing Chris, I mean, Mr. Tinnenbaum, a favor. I have a question. I'm probably not qualified, but I'll do my best. Where do babies come from, Mr. Harold? Uh, just Harold is fine. And, um, they come from two people. Then who are my parents? W-what? No, I don't mean the two people disappear. They become your parents. So, it could be any two people? I think it's like, uh, two people grow you, and they give you to whoever's assigned to be parents? Yeah, that's it. Uh, I mean, the growing part, not the- When will I grow up, Mr. Harold? Don't be able to help others. Don't be able to help others. Felix, you'll grow up soon, but don't rush it. I-I mean, enjoy your use while you- Why aren't you a teacher? Uh, for many reasons, but mainly because- Why does flabable and inflabable mean the same thing? If you're not a teacher, you're a stranger. And I've always been told not to talk to strangers. Is today's lesson going to pick up from Cartesian dualism or move straight into Neoplatonism? Everyone! Please, slow down. Okay, now. Who wants to learn about filter maintenance? Here you go, Harold. Thanks for holding down the fort. Thank you. This will do great. Hope they didn't give you too much trouble. No. No trouble at all. Great. Everyone say ciao to Mr. Halibut. Ciao, Mr. Halibut. Ciao, Mr. Halibut. Estos niños están embollicados y hicieron la revolución. Un viaje insatisfactorio, por alguna razón. Contacta tu nearest... Y toda la agua va a hacer para ti. Vamos a ver ahora qué ocurre. Hello? Hello? They've gone back to sleep. Okay. Just stay calm, Harold. Radiate calm. Show them the book. Show them you're friendly. Start teaching an alien how to speak my language. Oh, the beagle. Fishy? Wake up. I'm back. Wake up. Wake up. Y eso de qué le sirve al pez para entender el idioma el que haya una piña en un coche volador y... Pero... Pero qué cojones. El pez está diciendo por favor, matame. Déjame ya. Deja de leerme el libro de mierda. No necesito. El dispositivo de traducción está listo. Ah, claro. ¿Y entonces por qué he estado 20 minutos para conseguir un libro? ¿Feliz? you. I can understand you. Oh. So, where am I? Good gosh, I'm glad you're okay. What are you? Oh, you're on board the fedora. It's a ship. We're from Earth. Well, the ship is. Oh, sorry. Um, what's a ship? Oh, sorry. We're humans. Well, I see you're getting along just fine together. I've got some things I need to take care of urgently. I'll leave you two to it until I'm back. Play nice. I have so many questions. 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 What? de los partidos. Ah, Harold, join nos. Hello, you two. Hello. Will you go on? Ah, yes. Uh, we get warmth in the air from them. And other things. Like food? Materials? And where do the particles come from? We aren't sure. There is a big glowing hole in the cave that feels very nice to be around, though. Harold, you didn't tell me this earlier. What? I... Oh, Moro. I didn't really tell him. Not much changes back home. So, I suppose no one thinks much about them. Oy vey. We need to see this hole. I'd love to see it, too. But how do we get there? Hmm. By the way, Professor, did you tell Wii U what you told me about the particles? I did. I suppose I owe Wii U here a thank you. My pleasure. I accept. Uh, Wii U... it's more like she means... I mean, let's retire for tea. No great plan was ever made without it. It's random, right? It's random. Thank you. It smells great. Like flowers. Yes. Don't tell Cyrus. He's stressed enough as it is without worrying about me stealing from his herbarium. Yeah, there's definitely a lot to keep track of. Like, whatever is going on with all water. Well, we don't know for sure. Only that they're hedging their bets on the launch procedure, and the CEO is acting strangely indeed. Then there's the light keepers. What's their plan in all this? Who knows? I'm wary, but at least they seem invested in the truth. And that means for now, they're on our side. Whoever they are. I guess so. Be nice if they stop with the graffiti, though. What's the latest with our start procedure, by the way? My, my. Tea does make you talkative. Cyrus is working hard. I'm sure he'll iron out the problems he's having. It's just whether he'll iron them out in time. How do you feel about all this, Wii U? Oh, great. So much is going on. It's very exciting. And how about you, Harold? I'm just relieved we could help Wii U. Yes. You two clearly have a special bond already. Uh, what is bond? It's something that keeps us close together. Oh, okay. Are you holding it? No, Wii U. It's an invisible, emotional thing. Great. Nice to carry. Wii U? Do you miss where you came from at all? Not really. I'll go back eventually. And that's okay. Well, I quite wondered if maybe you'd take caroled with you. Me? To the cave? Yes. To investigate the source of the particles. Of course, I want to go, but I can't just drop everything and people would notice me gone. But... me? And me. Don't worry, my boy. I'll be in close contact. And after all, haven't you been craving some adventure? Oh, sure, but what if I get the adventure wrong? You'll just be observing, taking readings, letting Wii U show you how things work. You trust him, right, Wii U? Sure. There'll be lots of flummelim to meet. Plenty of malgaraha to see. No. What are flummelim? Oh, that's a hard one to translate. It means things you can talk to like everyone back at the cave. But I suppose it also means people like you. Oh, so it's the name for your kind. Well, it's all kinds. We've not needed any more detail before. And no one will mind if you don't call them flummelim. Cool. It's just a bit confusing otherwise, don't you think? Not for us. You all have so many classifications for everything. Even a person can be male or female. Now that's confusing. Huh. I suppose that's true. So, do you not have two kinds of person? Not like how you're thinking. Don't worry about it. Just call us friends. Or our names. Okay. Will do. Great. Then it's settled. Will you? You'll take Harold to explore the cave and meet the rest of the flummelim. I can't believe it's gonna be me that sees it all for the first time. Yay. Oh. But I can swim. Howell will come with me. Ah. Just follow me. I have a little something to show you both. Vale. Y me dejan aquí. Mira, hasta luego, cracks. Y si salto, no me dejan. Jajaj. 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 Jajaja. Jajajaj. ¿Por qué no se han subido los tres exactamente? ¿Dónde está el 20? Pero, ¿dónde me ha hecho lo que voy a ir? Ah, vale, ahí. Pero no me ha dejado leer más notas de... No me ha dado el trofeo de... A lo mejor es que se me han bugueado los trofeos, ¿eh? Leí y entré a todas las cartas de Buddy. No sé. He descubierto también la historia de los hermanos y no me la han dado. Es que creo que el capítulo 2 he tenido que llegar, ¿no? No sé. ¿Dónde cojones se están metiendo ahora? Ah, que tengo un submarino. Que la nave espacial tiene un hangar para un submarino. ¡Oh! 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 por su manera de visitar un tipo de mundo muy diferente. Es increíble. Voy a buscarlo, prometo. Ahora, antes de ir, he publicado nuevas firmas para tu PDA. Oh, ¿qué hace eso? Bueno, he desarrollado una update al software de traducción basado en tus discusiones con Wii U para uso con el PDA, así que no tienes que llevarle a esa gran máquina alrededor. Oh, genial. Me llamo Omnicom. También debería tomar una de estas. ¿Dónde está esto? En tu耳. Es un teléfono. Se conecta con el PDA, para que puedas tener una traducción real. Además, me permite estar en contacto con vos. Muy genial. Y funcionará a largo plazo? Debería. Yo desarrollé un transmisión super-eficiente y nuevas baterías para ello, usando algunas de las partículas de Wii U. Me llamo. Y el PDA de la Wii U. 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 Y el PDA. Y el PDA de la Wii U. ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde está todo esto? ¡Woo! ¡Todo rápido! ¡Esto es divertido! Venga, 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 pará de descargar. Ro me va a matar si hago su proyecto de hobby. Oh, parece que te hace descargarlo ahora. Sí... El juego es una verdadera pena, tío. Artísticamente es una absoluta genialidad rotunda. La propuesta es interesante, pero es que está tan, 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 tan rellena de relleno que se hace absurdamente pesado. Se hace muy, muy, muy pesado. Nos quedan entre ocho y diez horas por delante. Con lo cual, al no ser que tuviera mucho apoyo este vídeo, yo creo que se quedará así. O sea, la historia es... Tiene una trama de fondo interesante, pero todo se desarrolla tan absurdamente lento y con tanto relleno que se hace muy aburrido. Muy, 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 muy aburrido. Y es una pena, es un trabajo que de nueve años es un juego indie, ¿vale? No es doble A, no es triple A, no es nada de esto. Y es una auténtica pena como la trama no acaba de arrancar, no engancha... No es malo, porque malo no es, pero desde luego es duro. Es bastante duro y quedarían alrededor de, como ya digo, entre ocho y diez horas para terminarlo. Son seis capítulos y hemos hecho dos. Con lo cual, bueno, no sé. No sé qué os ha parecido a vosotros. A mí me apena ya muchos años esperando el juego, bastantes. Y he intentado continuar para ver si esto arrancaba, para ver si esto pillaba ritmo y... No pilla, no pilla por ningún lado. Así que nada, seguramente mañana jugamos otra cosa. Pero bueno, ya sabéis que si queréis apoyar al canal podéis darle una buena manita arriba. Compartir el vídeo por vuestras redes, suscribiros si no lo estáis, para no perderos nada. Y bueno, dejadme abajo en la cajita de comentarios, me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros. ¿El juego os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os gustaría realmente que lo continuáramos y lo termináramos? ¿Por nada del universo os tragaríais ocho o diez horas extra de este juego? Cualquier cosita que queréis comentarme, que siempre os leo, siempre os contesto. Y de esta forma ayudáis muchísimo a que el canal siga creciendo poquito a poquito. Y nada más, nos vemos mañana, seguramente, con una nueva aventura. Un fuertísimo abrazo y nada, espero que hayáis disfrutado, pasado un buen rato al menos, o simplemente por saber descubrir un juego del que huir, muy probablemente. Nada más. Chao, chao. Chao, chao.